¡A la igreja! Nuestro amigo Tito Padilla, que andaba en Michoacán, me trajo una pulserita roja que para el ojo sí sirven esas para proteger. Así es, don Cheto, pero esa se la pone en su mano izquierda, porque muchos se los ponen en su mano derecha y eso no sirve de nada. Ok, ¿y eso qué me va a proteger a despensar? Bueno, pues depende. Hay unas ahorita las que más la gente usa es la que trae la pulsera de San Benito y esa es de protección, don Cheto. Eso es para malas energías, para que no le hagan ahí lo que dice mal de ojo. Ya ve que anda muy de moda. Sí, 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 me va a hacer mal de ojo. Por eso estoy gordo yo, por eso no puedo rebajar por el ojo. Ay, no, Cheto, no es cierto. Es lo que me hicieron. Vamos a ver qué nos depara la semana, esta semana today. Vamos a empezar con los horóscopos, Giselona. Claro que sí, comenzamos con Aries. Bueno, sí, para nuestros amigos de Aries, semana de dejar de estar tan alejado de tus amistades e intenta ponerte en contacto con ellos. No dejes que la soledad te llegue esta semana, amigo ariano. Busque a sus amigos y vuelvan a hablar una relación con ellos. No seas usted tan burro. He dicho, dice don Cheto. Vamos con Tauro. Sí, para los taurianos, esta semana que comienza te darás cuenta que no todo lo que pidas o exijas se te va a dar. Recuerda que todos los tiempos de Dios y del universo son perfectos y exactos. Así es que aprende a aceptarlos, amigo taureano. Amigo de Tauro, acepte las cosas como están. No se cuestione. Vamos con Géminis. Geminianos y Geminianas, esta semana no temas en hacer cosas nuevas, ya que alguna de ellas te darán muchos éxitos y satisfacciones cerrando la semana, Geminianos. Ahí está, señores, los de Géminis, bien. Mucho éxito y satisfacción. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién fueran ustedes? Seguimos con Cáncer. Amigos cancerianos, semana donde estarás bastante entusiasmado con los cambios que se te están dando en tu vida y por fin sentirás que tomas el camino correcto y ves la luz al final del túnel, amigo canceriano. Otro que definitivamente le ver bien. Por fin va a haber la luz al final del túnel a los amigos de Cáncer. Y seguimos con Leo. Sí, para nuestros amigos de Leo, semana donde debes de dejar de estar tan al pendiente de complacer a los demás, primero piensa en ti y date un tiempo para ser feliz. Esos amigos, Don Cheto, de Leo, que se preocuparán esta semana más por los demás, entonces mejor que se den un tiempo para ellos. Dese un tiempo para usted, amigo de Leo, ya si falta, y no se ande preocupando por terceras personas. Primero usted, luego usted y después los demás. No queda bien, vamos con Virgo. Sí, para los amigos de Virgo, semana donde será mejor que empieces a escuchar los consejos de los demás o terminarás cometiendo los mismos errores de ellos. Recuerda que más sabe el diablo por viejo que por diablo, así es que hay que escuchar a las personas que tienen más experiencia que tú. Amigo de Virgo, escuchen los sabios. La vida sería mejor si uno escuchara a las personas sabias. Voy a poner una canción y regresamos con los seis signos que faltan. Libra, escorpión, sagitario, capricornio, acuario y piscis. Alagri. Seguimos con los espectáculos, con los horóscopos, José y Zaguía están en Guadalajara, Jalisco, y desde allá dándonos los horóscopos para ver qué nos depara la semana. Y retomamos con el signo Libra. Sí, bueno, para los amigos libranos, esta semana no debes de aparentar algo que no eres y es tiempo de dejar salir todo lo que tienes por dentro. No vivas una mentira, amigo librano. Amigo de Libra, no esté viviendo en la mentira. Diga lo que siente y sienta lo que dice. Y seguimos con escorpión. Sí, para nuestros amigos de escorpión, semana de no comentar tus planes con nadie ya que solo generas envidia si no conseguirás nada. Sea un poquito más cauto y más reservado, amigo de escorpión. Amigo de escorpión, sea un poco más reservado. Déjese de andarle contando a todo mundo todo, por favor, hombre. Gracias. Gracias, bye. Seguimos con Sagitario. Sí, bueno, para nuestros amigos de Sagitario, semana donde debes de recordar que uno no puede vivir anclado en el pasado ni tampoco preocuparse por el futuro. Debes de vivir el presente y estar más atento de lo que está sucediendo, amigo sagitariano. Amigo de Sagitario, presente en lo que está pasando ahorita. Deje de estar pensando lo que fue y lo que será. Y vamos con Capricornio. Esos Capricornianos, semana donde debes de cuidar tus palabras y no te metas en problemas de los demás, ya que estás haciendo que los demás piensen mal de ti. Entonces, amigo Capricornio, no andes ahí en problemas ajenos. Como dicen los de los corridos, no se enrede, oiga, no se enrede. Les toca ahora a los de Acuario. Esos amigos Acuarianos, esta semana es de buscar y aprovechar oportunidades que mejor se adecúen a ti y no temas ir más allá de lo que conoces. Es tiempo de tomar riesgos, así es que lánzate, amigo Acuariano. Amigo de Acuario, déjese ir. Una mano atrás y otra adelante y déjese ir. Finalizamos con el signo de Pisces. Y bueno, para cerrar estas recomendaciones astrológicas, cerramos con el signo de Pisces. Giselle, como dice, semana de disfrutar la vida sin tantas cosas que pensar. La vida está para que la vivas intensamente, sin tantas preocupaciones. Y ten cuidado ya que esta semana te darás cuenta de una persona que es mentirosa o que te miente o que no es muy de fiar contigo. Cerrando esta semana para los amigos de Pisces, así es que tengan cuidado con esas hipocresías, por favor. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. Hay hipocresías a la vista, amigo de Pisces. Abra los ojos para que vea quién son esos hipócritas. José Isaías, siga por allá disfrutando de su día, de sus amaneceres tan bonitos de Guadalajara, Jalisco. Lástima de traficar, ¿verdad? Pero pues ni modo. No, don Cheto, deje del tráfico. Está cayendo granizo, como que está nevando. Sí, sí, que estaba viendo que les ha graniciado más ching, ¿verdad? Sí, está esto, Lázaro Cárdenas, como conoce, está todo tapado de agua, está increíble. Pero bueno, disfrutando, comiendo, que al rato ya no voy a decir hola, voy a decir oin oin. Oin oin. Feliz. Está bien, José Isaías, ahora sí, o sea, puedo hablar el mismo idioma. Se van a atender. ¿Cuánta? A ese mismo nivel. Bueno, José Isaías, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales, YouTube y etcétera? Sí, miren, don Cheto, que se metan al canal de YouTube y le den like y que sigan, o que se inscriban más bien en Fenómeno Estudios, ahí están mis rituales. Y bueno, mi fanpage, como José Isaías, es soterista. Y bueno, don Cheto, que tengan una excelente semana. Gracias, muchas gracias, José Isaías, porque el día de hoy nos dio los horóscopos para decirnos qué nos depara, según nuestro signo, esta semana que ya, pues ahora sí que es el último día de este mes. Ya comienza agosto casi. Ni qué día viví, es el último día del mes de julio. Ahorita regresamos, vamos a tener noticias del Tierra el día de hoy, acerca de, pues de ahora sí que de muchas cosas, del mini-league, el apelador financiero que cayó, también abatieron a un líder de una, de una, de un cartel. Ahorita les decimos dónde, eso y más. Todo lo que pasa en los 32 estados de México, desde el Golfo hasta el Pacífico, del Río Bravo hasta Guatemala. Ella sabe los detalles, conoce todos los políticos, todos los artistas, a todos los deportistas, e incluso, uno que otro maleante. La periodista Ingrid Lasper. Con noticias desde el Terry, en Don Cheto al aire. Y vaya que tenemos muchas noticias el día de hoy, en este último día del mes de julio. Ingrid, ¿cómo estamos, bella? Hola, hola, mi querido Don Cheto, efectivamente ya cerramos el mes de julio y hoy el dólar amaneció a 17.59 pesitos, a la compra 17.26, a la venta 17.93 y listos con toda la información. Así está la cosa, oiga Ingrid, vamos a empezar con este, 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 capo, uno de los cabecillas del cartel de Sinaloa que fue abatido. ¿Dónde y quién fue, por supuesto? Bueno, pues esto fue en la comarca lagunera, nada más y nada menos que por allá, cerca del norte de la república, bueno, más bien en el norte de la república, cerca de la frontera. Y bueno, pues se trata nada más y nada menos que de Santiago Sauceda Castro, alias el Culichi, que era precisamente el líder de este cartel en toda esta región de Coahuila, de Durango. Él viajaba en una camioneta de lujo marca Lincoln, fue abatido durante un enfrentamiento por elementos de la policía de estado de la fuerza de Coahuila. Resulta que él venía a exceso de velocidad, no sabían que se trataba de él. Él venía a exceso de velocidad, la policía lo empieza a seguir para detenerlo precisamente por esto y resulta que en algún momento él hace un alto, se baja y empieza a abrir fuego en contra de todos los, la gente del operativo, de todos los policías. Entonces, obviamente, pues ellos trataron de repeler la agresión y en este caso lo abatieron, efectivamente. Se encontró también, pues ya cuando hicieron el recorrido y vieron la camioneta, pues encontraron droga cristal también y ya después de identificarlo, pues se dieron cuenta que él era el encargado, líder de la distribución de la droga en diferentes sectores residenciales y que también, pues se dedicaba al secuestro y al cobro de piso de algunos empresarios por allá. Así es, y bueno, pues esa es una de las caídas más interesantes del cártel en este fin de semana, pero yo creo que la que más ha llamado la atención es el caso del operador financiero del Minilic. Exactamente, y cayó el operador financiero del Minilic. ¿Dónde cayó este personaje? Fíjense que acá mi vecino andaba de mi vecino aquí en un fraccinacesto a dos minutos de donde yo vivo aquí en el Estado de México. Resulta que pues obviamente ya empezó a hablar el Minilic, eso ya es un caso porque pues van a empezar a caer toda la gente que trabajaba con él. Nahum Abraham Sicario se llama Alex el Quinceañero, identificado como el principal operador de Damaso López Serrano y era de más requerido por los Estados Unidos. Este operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues ya tenía una ficha roja de la Interpol, además de una orden de detención con fines de extradición. Así que bueno, pues después de esta labor de inteligencia, y digo yo, después de que el Minilic seguramente soltara la sopa, pues ya lo agarraron y lo llevaron a las instalaciones de la FEIDO, pues para proceder a su deportación hacia los Estados Unidos. Es tradición para poder ser juzgado allá, no va a ser juzgado aquí tampoco, será juzgado allá. Así es que bueno, pues a ver qué le depara el destino. Lo que se piensa es que ya la caída de este muchacho que fue operador de Minilic, pues ya tiene que ver con alguna información que a lo mejor esté soltando Damaso López Jr. de Alvinilic, ya ahora que lo tiene en manos el gobierno americano. Bueno, ¿con qué noticias cerramos el día de hoy, Ingrid? Pues con una noticia que quiero que pongan mucha atención las personas y que por favor tengan mucho cuidado, porque resulta que ahora el cártel Jalisco Nueva Generación está reclutando, más bien engañando a la gente a través de Facebook. Les ofrecen que les van a dar trabajo de algo en específico y que les van a llevar a tener como un training en un lugar, allá en Jalisco, que es un campamento, que ahí les van a dar una asesoría, que les van a dar el training, y resulta que no, resulta que los reclutan, pero para ser sicarios, los reclutan para ser parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Amenazas de muerte, amenazas contra sus familias, y evidentemente pues llegan y los meten ahí a este campamento, que de hecho hace poquito tiempo encontraron este campamento en Tala, y cayeron de hecho varias personas después de que los encontraron. Generalmente el perfil, para que les den la información a su familia, es entre 20 y 25 años, hombres que vivan cerca de Jalisco en este caso, y bueno, pues los obligan a ver incluso para que se hagan acá como para calarlos un poquito, a ver asesinatos ahí en sangre fría, en vivo y a todo color, entre otras cosas, los enseñan a tirar, algunos los preparan para ser halcones, a otros los preparan para ser sicarios, el punto es que los están engañando a través del Facebook, tengan mucho cuidado, si a ustedes les ofrecen un trabajo de esta manera, pues traten de investigar bien de qué se trata, porque si no, ya los agarran en ese momento, y pues ya no hay manera de que los suelten. Después del operativo, pues sí lograron detener a 16 miembros del cártel, y obviamente liberar a algunas personas que llevaban meses desaparecidos, y a un hombre que incluso, un hondureño, de nombre Samuel N., quien supuestamente era el que descuartizaba a los que no se integraban al cártel, es decir, si después de que les daban el training y todo, y los tenían ahí amenazados, decían no y no, pues este hombre los descuartizaba. Una cosa verdaderamente del terror, así que tenga mucho cuidado, por favor. Hombre, pues ahí está la cosa ahora en Facebook. Muchas gracias, Ingrid Láspil, por las noticias del día de hoy. Mañana nos volvemos a escuchar, y que tenga un bonito inicio de semana, bonita. Claro que sí, les doy muchos besos desde el carro, y hasta mañana con más información. Andy, le fue chulada de Maís Prieto, ahorita regresamos. ¿Qué vamos a tener de Giselona? Don Cheto, que se agarren las televisoras, porque una de las redes sociales más populares en este momento les va a ser la competencia. Sí, hablando, ¿qué no vamos a ir con, este, con, este, qué no íbamos a ir con una chica más? Chicotota más. Sí, vamos a ir con una chica más ahorita tú. Maldita sea. Vamos a regresar con una chica más, para que la gente nos llame, ándale tú. Número en cabina, 1, 8, 6, 6, 4, 4, 6, 6, 6, 5, 3. Y yo preguntándole, por según ella, sabía más que yo. Se iba valiendo. Regresamos con una chica más. El avionazo me dieron. Don Cheto al aire. Se acabó el tiempo. No necesito entrada. Oiga, pues como, la cosa es de que no íbamos, no tenemos chica más, porque ya tenemos tiempo encima, así que lo vamos a tener más adelante, ¿ok? Entonces vamos a ir con lo que les estaba contando. No, ya ni con eso, porque vamos a ir cada corte comercial. Ya ni con eso vamos a poder ir. Lo que sí que nos pueden, quiero yo aprovechar este tiempo que tengo, para decirles que tenemos un WhatsApp aquí. Nomás, yo sé que la gente no va a entender, porque a la gente le decimos, no lo hagan. No llame. No dicen, porque otra vez soy de esos. No lo hagan y lo hacen. Pero tenemos un WhatsApp donde usted nos puede mandar, ya sea su opinión, o su chica más, o su nota de voz, lo que sea, por el WhatsApp. Por nota de voz. Lo ideal para nosotros es la nota de voz, porque la llamada en realidad ni se la vamos a contestar, porque es nada más para nota de voz. Entonces usted nos puede mandar su nota de voz, para su opinión, o lo que quiera usted decirnos allí, y las estamos escuchando. Obviamente, ¿el WhatsApp cuál es tu Giselona? Es el 818-480-1690. 818-480-1690. Ya grábenlo en su WhatsApp. Sí, grábenlo en su WhatsApp y póngale allí Don Cheto, o la estación donde nos escuche, lo que sea. Sí. O Giselo, mira, mira, luego, luego, mira. Lo primero que... Hablando por teléfono, para que les digo que no hablen ni... Es más, le voy a contestar a uno. A ver. Deja, o sea, que primero que ya... Porque le están colgando. A ver, a ver, ponle allí para... Sí, lo puedo poner acá. Ahí está o no. Bueno. Bueno. Ya colgó. ¿Qué onda con... ¿Qué onda? ¿Quién habla? Aquí hablamos de puro Apatzingami, chocándi. Esos paisanos de Apatzingami, chocándi, dice. ¿Cómo te llamas, Vale? Yo me llamo José, Valí. Oye, José, ¿qué nollitis tú que no hablaran por WhatsApp o qué? Díri, Don Cheto, la gente le dice... No lo hagas y mal lo haces. ¡Ya está viviendo! Don Cheto. Desde la Catedral de la Información, el epicentro de la noticia, las preguntas intimidatorias de sus titulares han hecho temblar hasta Donald Trump. Tanto que no ha querido venir. Sus coberturas de amentis en todas partes del mundo superan a la BBC de Londres. Y cuenta con más corresponsales en Twitter que la CNN. No es Jorge Ramos ni Carmen Aristegui, porque son la nueva generación del periodismo. Aunque uno de ellos ya tiene más de 80 años. Ellos son... Don Cheto y Giselle Bravo en el Notichet. ¡Al aire! Damas y caballeros, bienvenidos aquí a esto que es el epicentro de la noticia. En esto que es el noticiero jamás imitado, jamás igualado. Esto es... Nadie me aguantó. Nadie me aguantó el... Tiene buen pulmón. No, es que mis pulmones. Tengo un pulmón y yo muy grande, me dijo el doctor. Muy grandes. Pues sí. Un pulmón y muy grande y muy lleno de agua. Está libre que maneje, vacíles. Mucha agua en los pulmones, me dijo. ¡No, Tiché! ¡Oyelo, Tiché! Mire, les voy a decir una cosa. En un estado mexicano hicieron un retén. ¡A los propios policías! ¿Cómo? Ahorita les digo dónde también. Corea del Norte sigue amenazando con lanzar ataques a Estados Unidos y los siguen presionando. Les tengo todos los detalles. Además... Fego que estuvo allá en Venezuela en esta elección, que el gobierno, o sea, se la inventó allí para tener más poder sobre el pueblo. Muy feo. Ahorita les platico más o menos. Está en... Hay Deportes con el señor Agapito Padilla recién desempacado desde allá, desde Zacapo, Michoacán. ¡Oye! ¡Oye, los Deportes! Compañero, muy buenos días. Al regresar, bueno, tenemos también Latinoamericano. Llega a 3.000 hits en las grandes ligas. Jornada número 2 del fútbol mexicano. Fue. Entró y nunca fue visto por la prensa. ¿Quién quiere de quién hablo? ¿Anda debiendo mucho dinero en la fiscalía? Ya le estaremos diciendo. Y por último, pues, Neymar. Que siempre sí, que siempre no. Le voy a decir por qué se quedó callado, compañero. Oiga, ¿tá usted está igual que es ahí? ¿Dan tícer de noticias como para cuatro horas y nomás tiene como cinco minutos? ¿Acá? Nosotros traemos pulmón de radio, pero sí hay muchas noticias ahí. No me dan noticias como si fueran programas de Port D. Y en los espectáculos. Neymar se come dos sopas, Maruchan. ¡A media cancha! Le tenemos la marca. No, ¿verdad? Ya dijo Maruchan chino. Ay, chino de varios años. Discúlpeme. Dios tiene lo mejor para mí. No hay vuelta atrás, asegura esposa de James Rodríguez. Chicharito coquetea con otra actriz. Camila Sodi reacciona. Habrá boda entre J-Lo y A-Roll. Sigue agarrón entre las lavanderas. Le tengo toda la información. ¡Sobre! ¡Sobre, sobre, 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 sobre! Como quiera que sea. Fuerte, fuerte. ¿Fuerte? Pero fuerte y fuerte. Y empiece que si no nos vamos a alcanzar, pues. Sí, vamos a ir con lo de Venezuela, señores. No hubo mucho abstencionismo, como se le dice y se le reconoce el abstencionismo. Y también mucho repudio en los comisos electorales más polémicos en la historia de Venezuela. Y vaya, vaya que sí son polémicos lo que está sucediendo en Venezuela, ¿verdad? Ya que el chavismo cantó una victoria imposible de verificar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras que la oposición repudió lo que calificaron como una jornada terriblemente negativa que trajo hasta 16 venezolanos asesinados, señores. Sí. La principal excusa presidencial para dar inicio a un proceso de un final que no se conoce. Les voy a decir más o menos lo que sucedió así, a ver si me entienden lo que está pasando en Venezuela. Y a ver si me explico y a ver si lo entiendo yo. Ok. Más o menos ahí va, rancheramente. Maduro llamó a votar por una cosa que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la mayoría de los venezolanos creen, se oponen a la votación. ¿Por qué se oponen a la votación? Porque las reglas de este proceso están diseñadas para favorecer al partido de Nicolás Maduro. De hecho, hay 5 mil candidatos aprobados por el gobierno. Ninguno, ni uno de los 5 mil candidatos aprobados por el gobierno. Ni uno, ni uno de 5 mil. Ninguno. Es del partido de la oposición. Ninguno. Entonces, muchos ven a esta Asamblea Constituyente como un pretexto para acabar con todo lo que esté molestando al régimen de Maduro. Como que la Asamblea Nacional, que la mayoría de los de la Asamblea Nacional son opositores a Maduro y toda la cosa. Entonces, el poder de la Asamblea Constituyente, esta de la que se está votando, sería tal, si es que ganan, de que estaría por encima de los demás poderes, incluso encima del presidente. Entonces, con esa Asamblea Constituyente, podrían modificar la constitución a voluntad para poner ya, ahora sí que todo, a beneficio del partido del que está ahorita, de Maduro, pues, del chavismo. Entonces, por eso la gente no quería ir a votar, porque a qué votaban, si era una cosa que no les iba a beneficiar en nada, señores. Dio la vuelta al mundo, este video donde Maduro dice, yo aquí voy a votar ahorita. No lo sé imitar, ¿verdad? Porque no me hace falta. Voy a votar y para que vean, aquí está mi carnet, no sé cómo le dicen edad. Voy a votar y ya le dan un teléfono para que los caneen y vote, porque los caneen votando, o votan escaneándolo. Y cuando los caneen sale allí, esta persona no existió. ¡Oh, no, no, no! O sea, no sirve eso. Su carnet, su if, su if puede dar su identificación. ¡No sirvió! ¡Qué mon! No sirvió y le da la vuelta al mundo quedando como un tonto, Nicolás Maduro. Una vez más, ¿verdad? Una vez más ante el mundo como un tonto, ya que, pues, no funciona. Cuando sale ahí, miren, para que vean que yo estoy votando. Y cuando los caneen dice, esta persona no existe. ¡No, no! Quedando mal allí, como quiera que sea. Pues así están las cosas, ¿vale? Mucha protesta en Venezuela, porque dicen, el pueblo no salió a votar, pero el régimen salió a asesinar. Hablando de los 16 muertos que hubo anoche, o bueno, durante la jornada de ayer, ahí en Venezuela, que se puso, ahora sí que fea, sangrienta, muy triste esta situación. Ahorita regresamos con... De regreso a Notiche, oiga, no lo van a creer, pero hicieron un retén para los policías. Esto fue por allí en Guerrero, ya que habitantes de Chichihualco, Guerrero, instalaron un retén a la entrada del pueblo, y donde estuvieron revisando a los policías federales para asegurarse que no tuvieran personas retenidas ilegalmente. Los pobladores bajaron de una... bajaron a una motocicleta que los... Una motocicleta que los federales aseguraron a una persona. Durante el operativo, dijeron los de la... los de... los del poblado, ¡Ey, esa motocicleta se la robaron a fulano! ¡Bájenla! ¡Bájenla, sí! Y la raza acelerada, ¿no? Por los policías dijeron, no, pues sí, bájenla. Sí, señores. Esto es un pueblo cerca de la... la... bueno, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, así se llama, ¿verdad? Esta protesta se da luego de que el pasado martes en ese rancho, elementos de la Policía Federal se enfrentaron a balaz con un grupo de integrantes de la delincuencia organizada, dejando como saldo un muerto y dos heridos. Al otro día, de estos... de esta balacera, elementos federales montaron un operativo en la zona para detener a los agresores, pero... los agentes han sido denunciados por presuntos abusos contra la ciudadanía. Se agarran a balazos, regresan los de la policía, pero empiezan a abusar de la ciudadanía que no tenían ni qué ver en este... en la balacera del día anterior. Ahora, se dice que por ahí, por eso ranchería, se planta mucha amapola, y luego ya que anduvieron haciendo desmán y según... según los pobladores y los de la Policía Federal, ahora los pobladores se armaron de valor y pusieron una... una... una retena a la entrada este... para checar que no llevara nada de... de... de la gente y del pueblo. ¿A poco? Y vaya que les quitaron la motocicleta de uno de los... de uno de los habitantes de ahí. Empezaron a revisar los... las patrullas, uno de los mandos de los agentes, dijo, está bien, vamos a dejar que revisen para que no traemos gente escondida ni nada, ni nada por el... Por... por... por el estilo. Y así estuvo, señores. Hay un retén para revisar a federales. ¡Qué vergüenza! En Chichihualco Guerrero. Así nomás quedó. Ahora, con noticias de Corea del Norte, pues amenazó con realizar un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos, insisten con su actual postura y con las insinuaciones de que podría realizar un ataque militar en contra de Corea del Norte. El mensaje lo anunció el ministro del ejército norcoreano llamado Park Jong-sik durante una reunión militar y dijo lo siguiente, si nuestros enemigos malinterpretan nuestra situación estratégica e insisten en que sus opciones pasan por realizar un ataque preventivo nuclear contra nosotros, vamos a lanzar un ataque sobre el corazón de América como castigo y sin advertencias o notificaciones. Y, Don Cheto, en notas importantes, el Pentágono detectó este fin de semana pues signos de que Pyongyang preparó un ensayo de misil que fue lanzado desde Mupyong. Ay, Don Cheto, están bien difíciles estos nombres. Pero bueno, y viajó unos mil kilómetros antes de caer en el mar de Japón y voló por 45 minutos. Aunque este lanzamiento de misil no representó pues una amenaza para nosotros, se teme a que uno de ellos sea efectivo en algún momento. Mientras tanto, Trump tuiteó, Don Cheto, que su propósito iba a ser protegernos, pero yo la neta no le tengo confianza a ese de que nos va a proteger. No, hombre, cual, que va a andar protegiendo este, a él le encanta la peleadera, me dio uno libre. Hemos derecho a los deportes, señor Tito Padilla, porque hay mucho de qué hablar el día de hoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con algo, con algo que sucedió el día sábado, Tito, si me permite. Haga, venga. El boxeo, una muy buena pelea y felicitaciones para Mikey García en su victoria sobre Adrian Broner, que siempre es bonito ganarle a Adrian Broner, porque luego es muy cremoso, ¿verdad? Cremoso y medio. La neta, ¿no? Se quedó corto. Con una muy buena pelea, casi perfecta, Mikey García vence a Adrian Broner por decisión unánime, ¿verdad? ¿Fue unánime? Sí. Fue unánime, yo vi la pelea ayer, obviamente. ¿El replay? No, pues muy bien, Mikey García. Se vio muy bien. Y a ti, que Mikey García es un peleador que sin ser espectacular en el sentido de que... ¿Lo técnico o qué? No, técnicamente es perfecto. Perfecto, sí. Más bien espectacular, que no es el clásico. No tiene las luces. Como Adrian Broner, que se mueve y que hace mucha faramalla. Ah, te da shock, pues. Y hace su trabajo. Con un buen jab, una recta espectacular. Estuvo, no estuvo tirando al cuerpo, estuvo clavando cuchillos al cuerpo. Sí. Una chulada de pelea para los amantes del boxeo, los que de verdad disfrutan el arte de la cristiana, es una pelea a ver. Entonces, felicidades a Mikey García. Fue fin de semana de boxeo. Como quiera que sea. Bueno, después de esta muy buena desmenuzada, que desmenuzó muy bien la pelea, vámonos directamente porque también un latinoamericano levanta la mano y llega a Tresmit Heath, compañero. Tresmit Heath en las grandes ligas. Adrián Beltrán, así es de que es dominicano este camarada, se pone ya en el, ¿cómo le podría decir? En la sala de lujo, donde pues imagínense a qué nombres está, también está Rafael Palmeiro, en esta, está Roberto Clemente en los Tresmit Heath, o sea, está, ya se instaló ahí en lo mejor de lo mejor, compañero, Alex Rodríguez, por cierto, trae por ahí mi amigos ahí, trae algunas notas de Alex Rodríguez, así es de que todo este muchacho llega con una, un doble al Jardín Izquierdo y pues se pone ya en la, en la sala de los Tresmit Heath, ahí el muchacho dominicano, Adrián Beltré, compañero. Bien por él, bien por él. Cambiando de tema, vámonos directamente, compañero, antes de pasar a lo de los grandes estrellas, a la jornada número dos que terminó de fútbol mexicano el día de ayer, donde bueno, arrancó el viernes, donde Puebla le empata uno a uno a Monarcas Morelia, dos a cero, le mete la pelea aquí de la cabina, los zorros de latas contra Pumas, dos a uno le meten los zorros de latas a Pumas, y por eso el chino no está, se me hace, compañero, qué bien que no esté. Ah, sí, así me he hecho. Ah, llegó, llegó, no, por favor. Con razón se salió. También, el sábado, lo que le he comentado, compañero, Lobos Guap tendrá mucho de qué hablar, cuatro goles por cero le metió a los Gallos Blancos. No me digas que los Lobos Guap ya ganaron cuatro a cero. De Rafa Muerte Jr., ¿eh? Qué tal, señores, que los Lobos Guap. Cuatro por cero. Muy feo su escudo de los Lobos Guap. Es horrible, parece que lo hizo un niño de cuarto de primaria, ese Lobo, pero no le ha así, pues, qué importa, pero nomás sí está muy feo. Está bien, Cruz Azul y Chivas empatan uno a uno. Monterrey le mete uno por cero a los Tiburones Rojos de Veracruz. Las Aglas de la América le ganan los Super Tuzos, ¿eh? Dos por cero, compañero, buena, buena. Dos de Cecilio Domínguez. Sí, sí, la verdad, buen partido y fue movidito. Uno muy tempranero les cayó a los de Pachuca. Demasiado, demasiado temprano. ¿No jugó Honda? No, todavía no, compañero. Tranquilo, andan viendo cómo le hacen para poder meterlo ahí, ya sabes. Siempre, siempre, aclimatando y toda la cosa, pero ya viene. Este, Rayos de Necaxa, uno por cero a Choloscuincles de Tijuana. El día domingo, los Diablos Rojos del Toluca le meten tres goles por uno a León. Sí, homigacho. Feo, feo, la verdad. Y, bueno, pues, cerró la jornada el día de ayer también en la Comarca Lagunera. Uno a uno entre Santos y los Tigres de Nuevo León. Compañero, le tengo una noticia. ¿Usted sabe por qué Neymar se ha quedado callado todos estos días de que la prensa... Yo creo que es porque no sabe a dónde se va a ir, porque dicen que su futuro ya no está en el Barcelona. Compañero. Están hablando que a lo mejor este Neymar se va a ir al París en Germán, que ya sería ahora sí que la selección brasileña. Tú, ya traen como seis brasileños. Y es porque se despidió el Madwell, si no, traerán más. Espérese. ¿Está buena? Pero no, no fue eso. Pero, si a usted le dijera, compañero, si no hablas de aquí al último día del mes, te vas a llevar el bono de 25 millones de euros, pero tú no te metas con la prensa, no digas nada, tú callado, ¿usted no se aguantaría un mes así? Yo sí, Zahid, no. Ah, bueno, eso sí, bueno. Yo sí me aguantaría, yo sí me callaría mis perros. Zahid dice, aquí, como dijo mi abuela, aquí están tus 20 pesos y ahorita le hago cuenta a todo el pueblo. A mí, vale, ya la traigo acá, Zahid, no, la seguí la suelta. Pero usted sí la se... Ah, entonces, ¿pero qué no iba a hablar? ¿De su futuro? Es la cláusula que le impedía decir qué es lo que estaba pasando, por qué está tan callado. Bueno, pues es una cláusula de 25 millones de euros, que es un bono que le iban a dar a fin de este mes. Estamos a 31, compañero. Ah, pues vamos a ver, esto es entre una y mañana, se va a saber cuál va a ser el, 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 ¿cómo se llama? ¿Paradero? El paradero, el bandero en el futuro. Ya lo acaba de decir usted, es para el St. Germán. La cosa es, uno que, ¿todos sabés, es uno que sabe de fútbol? Venga, venga, venga. Que andan pidiendo a Marco Berratti, el Barcelona le ha traído ganas a Marco Berratti, que es este, el, el, ahorita es el 10 de la selección italiana. Claro, claro. Que a mí es de mis jugadores que más me gusta a mí, Marco Berratti. Andan pidiendo a Berratti, y, y también en caso de que se vaya Neymar, que es lo más probable, andan queriendo a Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, le tengo el más, quiere, Coutinho, también está. A Pili Coutinho, pero dicen que si no lo van a poder agarrar. Paulinho, también está en la lista del Barcelona. Drexler, el, 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 también está. También está, Di María, está también ahí. Que se vaya Di María también, porque no ha dado Blancho y Di María. Di Bala. Di Bala, no, también está. Pablo Di Bala, no se va en el Juventus. No, no creo que se vaya del Juventus. Usted, dicen que sería uno de, pero, pero está, muy cierto, usted tocó el de Antoine Griezmann, es el, según para Barcelona, es el número uno. Y no le importaría pagar lo que fuera, porque cuando se va, si se va a Neymar, son doscientos cuarenta millones de euros. Lo que yo pagué para traerme a Giselle de aquí, de cuando estaba, cuando estaba el clima. Cuando me trajo el clima. ¿Y cuánto pagó por los doscientos noventa millones de euros nos costó la carta de Giselle? ¿Y por ahí, compaña? ¿Por ahí? ¿Por qué no se pongo? No, no, ahí nomás fue una invitada aquí al Contambufe. Don Cheto. El chino, el chino me está dando sesenta por ciento de su cheque. Ya aparece usted, entonces, el pío Morrera y también así. Así no, ya aparece con Mojame. Ya aparece con Mojame. Ya aparece con Mojame. ¿Con qué cerramos, Tito? Compañero, pues también ya se presentó el señor Cristiano Ronaldo. Bueno, se presentó. Ahora sí como, ojos que te vieron ir, ¿cuándo te verán volver? Entró, salió, no habló con prensa, no habló con nadie. Así es de que son catorce punto siete millones de euros lo que debe al fisco. Que lo pague. Pero no es tanto que lo pague, compañero. Imagínense, debía dos, un poquito más de dos, el señor, este, a, Messi. Se salvó por un mes para no ir a cárcel. Él debe catorce punto siete. No creo que haya forma de que se podría salvar. Dicen que Cristiano Ronaldo ya quiere huir de España para no. También quiere ir, ¿verdad? Sí, para no, para no estar eso. Porque no siente un apoyo, ningún apoyo por Real Madrid, ¿eh? No, pues también, ¿qué espera? Pues eso, no, un equipo de fútbol. El día que quieran que diga yo cuánto me ha costado tener el equipo que tengo aquí, me dicen, ¿eh? No, chico, ¿qué le pasa? No, compañero, no. Diecinueve millones de euros por Giselle, pagué. Diecinueve millones de euros. Ella daba el clima en la televisión. Diecinueve millones de euros pagué por Giselle. ¿Y por el chino está? El chino, estoy como Mohamed, le cobro por hablar. ¿Por qué? Y, ¿verdad? Por ahí ya me dejó. Por ahí, está ahí, a él lo rescatamos de las garras, de allá de. Andaba meseriando. Qué fuerte. Andaba meseriando y un día ahí lo conocí en la meseriada y le dije. ¿Quieres entrar para acá? No me cobres y vete a decir los espectáculos. ¿Y al Tito, Don Cheto? Tito Padilla fue una a una ida a los mariscos. Nada más. Dos tostas de ceviche y un cóctel grande. Eso fue lo que me costó. ¿Y la Vete? Un churro. ¿Y la Vete? ¿La Vete y qué? ¿Un churro? Vete aquí porque soy amigo de su papá. Regresamos a los espectáculos. Don Cheto, están vetados Julián Álvarez. Maluma y Gerardo Ortiz le diré por qué y en dónde al volver aquí en Don Cheto al aire. No, vale, qué vetadera. Don Cheto. Conocido como La Trabilla de Michoacán, el siguiente individuo se hace íntimo amigo de los famosos. Es letrado, estudiado y disque periodista. Pero como le entiende el chisme y el argüende, le gusta sacar a todo el mundo sus trapitos al sol. Dice que es broncudo y muy macho, pero la menor provocación se convierte en una de las tarascas. Entre corundas, huichepos y quesadillas. Llega con los espectáculos. El compas ahí, de Notichet, al aire. ¿Qué pera estoy? Me levanto desde la mañana. ¡Dando pelucazos! ¡Es el compas ahí! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ven las noticias del espectáculo que todos queremos escuchar, por ejemplo! ¡Jerifer López, echa dos platotes de Lucky Char! Nada que ver, chetos. Esa era la noticia que yo quisiera. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y más allá de las fronteras, en este lunes de seguir rechinando el catre. ¿Cómo está el gordito cachetón? Muy bien, muy bien. Gracias, señor. Yo más que decir que yo estoy a cuatro metros y retirado de la... ¡Ay, no es cierto, no es cierto! ¿Cuándo iré a escuchar yo noticias que me importen del espectáculo? ¿Cómo cuáles saben? Como por ejemplo, ¡A Luis Miguel le sale re bueno el atún Dolores! ¡No! ¡Era de esta perra! ¡Era de esta perra! Un día le voy a dar gusto, don Chetón. Y también con las noticias. ¡Uuuh! ¡Ya se armó, viejido! Vamos a iniciar, don Chetón, con lo que dio de qué hablar y es que este fin de semana, Chicharito empezó a seguir a una famosa actriz española y ¿qué cree? Que Camila Sodi me lo trolea. Déjame contarle que la actriz española Andrea Duro, que está muy guapa, Chicharito le escribió en una foto donde dice Hola, quiero conocerte más, ¿me dejas? Comentario al que le respondió Camila Sodi, ja, ja, ja. Y un emoji de un beso, o sea, literalmente, lo troleó y además puso en ese momento, publicó, dijo, el amor es como un pedo, si lo tienes que forzar, probablemente sea mierda. ¡No! Eso fue lo que publicó Camila Sodi, estoy leyendo literal su Twitter, eso fue lo que publicó Camila Sodi en sus redes sociales. Sí, pues, pero... Inmediatamente después de que Chicharito le empezó a coquetear a la actriz española Andrea Duro. ¡Pero qué tiene! O sea que ardilla está mi Camila Sodi. Pero ¿no será que a lo mejor el Chicharito le estaba dando falsas esperanzas o algo así? Porque para que ella siga ahí insistiendo y aventando así sus, sus, este, pedradas... Yo pensé que era con la foto que había subido con esta mujer que nomás se le ven las greñas, era Camila Sodi. No, 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 pues la cuestión es que Camila Sodi se fue con él a París, estuvo por allá, lo vimos en las fotografías de la revista Hola. Sí. Al parecer esta relación no progresó o no prosperó, pero acuérdense, y hay que decirlo, que la periodista también española publicó que le fueron infiel a ella con Camila. O sea, el Chicharito le engañó y la dejó enferma allá en España. Ah, sí, sí, sí. A la mejor mala. Sí, 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 a Lucy Villalón. Yo no creo que la dejó allí abanicando en la enfermedad. Pues eso fue lo que dijo Lucy Villalón, que no la quería acompañar al hospital y que ya en el hospital... ¡Él está trabajando! ¡Él no es doctor! ¡Él si va contigo no te va a cuidar! Pero el apoyo moral... Y se va con otra a París. Ah, bueno, ahí, 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 sí, cayó mi el hocico. O sea, no, don Cheto, es que no, 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 una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y a mí me parece que el Chicharito es un player. ¡Sorry! Sí, es cierto. ¿Y should be? ¿He's a player? ¿A solamente? ¡Juega mejor en el amor que en la cancha! ¡Am nada a player, I just crash a la! ¡Juega mejor en el amor que en la cancha! ¡Hay que decirlo! ¡Sí, es cierto! ¡Juega mejor en el amor que en la cancha! No, vas a ver con el West Ham va a romper la mancha. ¡A ver, sí es cierto! ¡Am nada a player, I just crash a la! ¡Ay, Dios mío! Yo con Chicharito, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, don Cheto. que quisiera chiquito no sabes ni de fútbol ni lo has visto jugar tu hijo no traigo no de unos tres equipos donde a jugar el manchester el chivas y 123 se acabó ya no 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 hay no más de otro a chilito marta jao no de atlético tacuache de hondos no sé atlético carnitas don roberto no ninguno de los tres en el real madrid también resulta ser que en estado de durango están vetados para irse a presentar a concierto tres artistas a ver julión álvarez gerardo ortiz y maluma gerardo ortiz y maluma porque maluma voy a iniciar con con julión álvarez y es que la asociación de mujeres se unieron para impedir que esos tres artistas se pudieran presentar en concierto debido a que dicen que julión está fomentando el el machismo después de decir que solamente las mujeres que trapean sirven después dicen que gerardo ortiz promueve el crimen con sus vídeos y maluma promueve sus canciones la sexualidad y la vejación entre las mujeres entonces esta asociación esta sociedad de mujeres pide al gobierno de durango que ninguno de esos tres artistas se presenten a cantar en ese estado don cheto no solamente en la ciudad sino en todo el estado ok ni julión álvarez ni gerardo ortiz ni maluma en durango morras que no tiene nada que hacer señoras pónganse a hacer algo de su casa limpien por favor atiendan al hombre que se ponen a criticar que no venga julión ni lo van a ir a ver ni lo no tiene ni dinero para ir a verlo por andarlo vetando la gente que sí quiere ver a estos artistas ya se amólo fueron declarados personas no gratas en el estado y además están inventados caí yo a una cosa yo no estaré yo vetado de todo méxico a mí que estoy vetado por el gobierno mexicano si a usted lo contratan no va pero que no me agarre mientras grabación mira cuando trabajo en la tele no puedo ir porque den mucho trabajo y cuando no trabajo en la tele no puedo ir porque me toca descansar bueno entonces no va a ir oiga por otro lado le quiero comentar que daniela ospina la esposa de james rodríguez ya habló para la prensa colombiana dijo que eso está ya más que claro no hay vuelta atrás si os tiene algo mejor para ella fue lo que declaró y definitivamente se divorciará de james rodríguez y es que acaba de salir una publicación don cheto donde aseguran que una candente voluptuosa modelo rusa muy jovencita es la nueva conquista de james rodríguez se trata de james rodríguez se trata de jelga love kati y y fueron se se conocieron a ellos a través de instagram don cheto empezaron a compartir likes después se siguieron mutuamente se conocieron finalmente a finales del año pasado y bueno pues tú la guitarra yo maracas él se divorció y ahora está saliendo con helga que la moda que un bajo model para que la siga y vea que se está comiendo en este momento vamos a ver quién es ella a modo nada más de saber está guapísima pero no inventes cómo va a dejar a su mujer que el galga con a mí se me parece mucho más guapa su esposa me tengo mejores y no trapeador y te diré esposa está mucho más guapa por lo menos de la cara está mucho más bonita y todavía se ve se ve bien cuidada y lo que pasa es que el galga si tiene yo por lo menos creo unos diez años o cinco años menos que james entonces siempre ahora sí que y sobre todo los los futbolistas siempre quieren modelo más nuevo en el carro y en la mujer además ya se había rumorado que le ponía el cuerno no sería la primera entonces al parecer le puso el cuerno primero a través de las redes sociales que eso es lo que todo el mundo está utilizando ahorita para conocer personas esos likes en instagram en sus comentarios ya había ocho charito y pues bueno pues yo voy a tener mucho cuidado porque porque últimamente y juan albert santos me está dando mucho no porque si le regreso lo la y luego nos vamos a empezar a seguir y sabrá si ya se siguen don cheto sí 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 desde cuando se manden mensajes por texto en el celular no me manda le voy a revisar porque ahí sí por último antes de despedirme don cheto después después de que se diera a conocer que carla luna está otra vez padeciendo terriblemente del cáncer que está recibiendo quimioterapias que le están incluso tirando el cabello y que tiene que utilizar peluca al parecer se armó una tregua o por lo menos los medios de comunicación así lo comentaron con las lavanderas y es que carla panini subió uno de sus twitters que dice quien conoce las tempestades ve llover y se ríe y abajo puso no me digas que le temas a la lluvia cuando yo salí de las tempestades salí no sola dios estuvo siempre ahí yo pude tú puedes lo están haciendo como como bueno la gente lo está considerando como un mensaje que le pudo haber enviado a su ex compañera de las lavanderas y como una tregua al pleito que han llevado durante meses no sé si esto es el inicio de una reconciliación hay que decirlo solamente son especulaciones de los fans y de la prensa pero justamente cuando se dio a conocer la ter lo terrible que la está pasando su ex compañera carla luna carla panini subió esto y pues mucha gente lo consideró como que estaba relacionado no sabemos si así es yo no sé si se van a juntar para trabajar verdad porque quién sabe pero a la mejor entonces no tiene que ver eso o sea no sé si se van a juntar pero la mejor fue aquí porque por la hacían una muy buena mancuerna y les iba muy bien a ellas tengo entendido yo no estoy diciendo que se vayan a juntar para trabajar yo creo que carla panini esté en otro momento ella le han le han pedido inclusive algunos empresarios que regrese como la lavandera o hacer sus propios shows cómicos con otra gente y ella no ha querido ella dice que eso de trabajar en centros nocturnos y de andar palenqueando por todos lados la llevó a varios vicios y ella se quiere alejar de eso ella está en radio en monterrey le está yendo muy bien y con eso es la güera la güera carla panini está está como conductora también ha hecho televisión está muy contenta y no quiere regresar justamente a estar ahora sí que dedicándose a hacer comedia en centros nocturnos donde ella prefiere dedicarse a otra cosa pero con que se reconcilie porque yo creo que fue una gran amistad la que tuvieron ahí me parece que fuera suficiente hay que perdonar hay que sanar porque luego por eso vienen algunas enfermedades don cheto hasta aquí la información en los espectáculos si soy saíd en mis tres redes sociales también en facebook don cheto ya me la cambió mi chino que para algo sirve si soy saíd en las tres instagram twitter y también si le pone facebook.com diagonal si soy saíd ahí me puede seguir si soy saíd ok y si usted cree que no si soy porque si usted cree que no si soy si soy saíd sí galo y ahorita regresamos con más feliz la mayoría de las encuestas sirven para sacar porcentajes nos hacen ver la realidad y nos nos ubican en el lugar exacto de las cosas esta encuesta por lo contrario no sirve de nada a nadie se sacará de su duda y sólo la hacemos porque no hay nada mejor de que hablar la encuesta piratona con don cheto al aire familia una hora más de programa como estamos amigos de metro plaza no estoy solo me acompaña giselle bravo abajo abajo saludos texas un beso muy grande y el bin david avi alias el chino alaigri este un saludo a todos mis fans de dalas un saludo a todos mis discípulos y me mandaron que ya tengo discípulos allá tenemos un grupo de fans en texas qué bueno qué bueno eso habla bien de ti habla que tu carrera va viento en popa china pero este nada más que guardé los saludos y ya se olvidó bueno no importa no era momento de saludos es momento de la encuesta el día de hoy piratona que tenemos claro que sí don cheto bueno tenemos tres opciones don cheto que escogería usted a sexo con quien quieras por el resto de tu vida o b ropa nueva cada semana por los siglos de los siglos o c un viaje al año a cualquier parte del mundo hasta que te mueras vuelvo a repetir la encuesta es qué escogería usted para toda su vida solo hay tres opciones si tres opciones la letra a la opción a es sexo con quien quieras la opción b ropa nueva cada semana por el resto de tu vida y la opción c un viaje al año a donde sea ah bien fácil sexo con quien quieras por el resto de tu vida vámonos con música viejón ahí está todo lo que quería saber no toda la vida es sexo tenías que pues fíjate que la gente sí efectivamente está votando por la A a poco sí pero casi casi me sorprendentemente para mí está casi empatada con la C que es el viaje al año a donde sea se me hace que el viaje al año a donde sea será que ya nos están escuchando pura gente y que ya el sexo no les importa no, eso siempre va a importar vamos a ver qué dice la gente en los teléfonos Giselona número en cabina 1866-446-6653 ok vamos con el amigo Roberto línea número 7 y algo me dice que Roberto va a escogerla buenos días Roberto y buenos días Donchetto what's up cómo estamos hijo muy bien aquí en la licencia morena Donchetto eso mi cuachalanga saludos amigos traileros cuál es que usted que quería para toda la vida sexo con quien quiera ropa nueva cada semana o un viaje al año donde usted quiera mire Donchetto si fuera le sugiera la A nada más por la Giselona Donchetto ok chiquito va a tener que caminar va a tener que caminar porque pues de eso se trata ajá o sea Donchetto pero es que si tú tienes sexo si tú puedes tener sexo con quien quieras por el resto de tu vida si yo quiero con una rusa obvio que ahí viene que si se me va a cumplir me tienen que mandar a Rusia yo no sé cómo le van a hacer pero aquí dice que me ibas a cumplir tener sexo con quien yo quisiera tolerar por el resto de mi vida voy a llegar a Rusia luego quiero con una polaca me van a mandar a Polonia a la hora de la hora se quema el chino viejón vamos con Roberto bueno días amigo Roberto que es lo que usted quisiera amigo Roberto buenos días muchachos pues yo quisiera viajar por todo el mundo viajar por el mundo viajar por todo el mundo que país si le gustaría a usted conocer amigo Roberto pues mire me encanta este pues la mayoría de los países de Europa me encantan ay son bien poquitos no manches pero uno en específico a ver dónde ¿dónde? ¿dónde? pues España España muy bonito España yo ya fui ¿ah sí? ¿a dónde puede? ¿de dónde hablas tú Roberto? ¿dónde vives tú hijo? mire este le hablo acá de Péjamo Guanajuato y un saludo para mis paisanos de allá en Estados Unidos exacto ¿por qué no escogiste la de sexo Roberto? pregunta seria mire le voy a decir la verdad este pues con la con la pareja que estoy llorita soy feliz que hermoso eres este si es un caballero no como este puerco que tengo aquí a un lado hermoso de sentimientos acuérdate que la hermosura para las mujeres es otro tipo de hermosura exacto o sea hasta Tito puede estar hermoso para una mujer ¿verdad? para su esposa estar hermoso es verdad que es un oso es un oso es un oso es un oso ok ay 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 que bonito se despejó aquí ay muy bonito si es cierto ay yo estoy muy feliz con mis mujeres para que vea una de dos o es cierto o ve ahí la tenía la que poca fe le tiene a mi se me hace que no es muy justa esta encuesta ¿por qué? porque como que un viaje al año pero para toda la vida don Cheto un viaje al año quien no quisiera ese yo es el que voy a votar bueno está bien pues voy con Jorge Lina número 9 buenos días amigo Jorge buenos días don Cheto amigo Jorge que es lo que usted quisiera sexo con quien quisiera toda la vida ropa nueva cada semana por toda la vida o un viaje al año donde quisiera yo quisiera sexo con quien quisiera por el resto del año pero que fuera con el si no yo iba a hacerle el amor al chino bravo la vas a ser el primero que camine china no puedes hijo aquí apoyamos el vato va a tener un cierto poder yo así me lo visualizo verdad que el hombre va a tener un cierto poder de comando en sus palabras o si él va a decir chino ponte y no va a haber y tú flojito y cooperando chino no va a haber poder humano que te detenga que te detenga tú vas a sentir algo en tu cuerpo como ay que me está pasando te vas a empezar así como de reversa tu cuerpo no te va a responder ¿por qué estás tan sonriente chino? si de por si ya medio no le responde este cuento está muy piratona no 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 yo no sé ni de quién hablan yo me llamo Ramón ¿de quién están hablando? no del chino ¿eres del chino? te amarracó al Ramón voy con el amigo Orlando línea número 3 ni modo chino yo así me imagino que es como una voz así que vas a tener vas a tener un cierto poder en tu voz así como no yo me soy Ramón el genio de la radio dígame chino gobierna ponte ay 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 ¿qué me está pasando? y cuando menos vamos con el amigo Orlando ¿qué onda mi amigo Orlando? ¿usted qué va a escoger? Chanda Don Internacional ¿cómo estás? ¡Sábado Gigante! ¡Sábado Gigante! ¡Internacional! ¿cómo estamos Orlando? muy bien muy bien acá nos mandó un saludo de San Pancho del Rincón Guanajuato saluditos de San Pancho del Rincón ¿y tú qué vas a escoger? pues no pues yo escojo la C porque la A ya tengo con quién otro mandilón otro que tiene la vieja ahí al lado bien la A ya tiene con qué y eso es muy lindo dijo la Giselle sí dice mucho otro hermoso dile qué fieles son los de Guanajuato me voy a tener que conseguir uno de allá don Chetón pues vamos a ir para allá ahora pronto no me quiere mandar no vamos a ir todos todos sí porque a lo mejor alguien allá que tiene el poder ese del que hablo y a lo mejor quiere conocer al chino chino te ordeno a que te pongas que me está matando porque me estoy agachando que es lo que está matando así ni no en chino le digo como dice Frozing y así lo más quedó le digo con don Cheto al aire vamos a ponernos saludable con Ernesto Balance porque es lunes de dieta al regresar aquí en don Cheto al aire si la báscula es tu peor enemiga si prefieres decir los kilos que tienes en lugar de libras porque son más si ya tienes marcado el estómago pero por el calzón y cuando vas al rancho te dicen que puer compadre es hora de dejar de ser el gordito y bajar la panza aunque sea a las rodillas lunes de dieta con don Cheto al aire al aire oiga hoy vamos a tener bueno ya está aquí con nosotros nuestro nuestro ahora sí que live fitness coach o como es Ernesto si nutrition fitness coach yo dije live pero live coach es bueno nutrition fitness coach Eduardo Balance quiero antes de de platicar con Ernesto decir una situación que es la la pura la pura verdad y nada más que la verdad a ver para uno poder perder una libra dos libras diez libras cien libras una talla se necesita lo que uno rancheramente le dice como mucha fuerza de voluntad o tener la mente fuerte claro determinación le dicen otros otros fuerzas de voluntad pero en fin de cuentas esa determinación o fuerza de voluntad o mente fuerte básicamente lo mismo es el poder personal que nosotros tenemos no se puede hacer un cambio de ningún tipo en la vida si no tienes esa determinación y ese como se dice ese usar ese poder que puedes tener tu vida Ernesto como estás bienvenido así es buenos días don Cheto buenos días a todos espero que hayan tenido un buen fin de semana y efectivamente el poder de la mente es grandísimo de lo que relacionamos ya nuestra mente de las formas que interpretamos lo que nos va pasando en nuestra vida y recuerden que todo es un proceso tanto el éxito como el fracaso todo se obtiene paso a paso así que si han engordado paso a paso es un proceso y ahora van a tratar de hacer un proceso de ir eliminando la grasa porque muchas gentes quieren al día siguiente a la semana siguiente ya estar en forma cuando por años se descuidaron su nutrición entonces recuerden primeramente que nada es de la noche a la mañana nada ustedes no van a engordar de la noche a la mañana y no van a bajar de peso de la noche a la mañana todo es un proceso entonces todo lo podemos usar tanto los éxitos como los fracasos para enfrentar estas cosas como usar la mente entonces a nuestro favor porque yo creo que ahora sí que uno piensa cuando está en la rebajada uno piensa que el enemigo a vencer esto es una opinión personal puede ser que esté mal el enemigo a vencer es la grasa es la lonja no yo creo que el enemigo a controlar es el estado mental así es así es porque desde que somos niños empiezan unas cosas que se llaman unas relaciones neuronales que empezamos a relacionar las cosas ya directamente inmediatamente con lo que pensamos mucha gente a veces les digo es tiempo de poner a tu niño en un plan de nutrición y dicen ay no porque las dietas son muy feas las dietas no son ricas cuando comes en dieta cuando tratas de bajar de peso es feo entonces esa persona ya tiene mentalizado que la dieta es feo o simple y sencillamente tenemos cosas que mentalizamos como algo bueno olemos el tocino y recordamos cuando nos hacían nuestros huevitos con tocino y de inmediatamente nuestras neuronas asocian eso con algo de placer con algo bueno entonces muchas veces tenemos que empezar a trabajar en estas asociaciones y ver con que estamos asociando las cosas y si nos beneficia esa asociación o si nos perjudica un poco entonces eso es bien importante ver que como actuamos naturalmente a las cosas cuando decimos la palabra quiero ponerme a dieta quiero ponerme a comer mejor entonces hay que ver y hay que tratar de pensar en lugar de pensar voy a comer mal voy a comer feo no me voy a sentir mejor voy a evitar el doctor voy a bajar de peso voy a hacer todas estas cosas me va a quedar esta ropa exactamente ahora que pasa me voy a ver y sentir mejor una de las cosas que también nos afecta bueno hablando en el aspecto de las mujeres cuando ya dejas de perder peso y como que te clavas en eso o sea que en que hago si te afecta de cierta manera cuando estás viendo un resultado pero a la hora de la hora te quedas así como estancada también ahí la mente funciona claro ahí también hay que ver que en un momento dado siempre se tienen que utilizar cambios pequeños cambios para ajustar muchas veces el ajuste es de una o de otra forma pero si nos damos cuenta que no estamos estáticos tenemos que ponernos en acción y hacer algún pequeño cambio parte de los cuatro de los cuatro puntos que les voy a dar para el éxito en los cambios ese es uno de los cuatro así que muy bien dicho pero vamos a entonces vamos vamos a empezar entonces yo pido que poner mucha atención porque son cuatro cuatro pasos cuatro pasos para lograr el éxito en esta en esta jornada de bajar de peso más bien en este reto que tenemos vamos a con el primer paso entonces así es antes de los pasos vamos a ver esto muchos de ustedes se sienten a veces desesperados hay una especie de desesperación esa desesperación hay que cambiarla a inspiración hay que inspirarnos hay que echarle ganas hay que cambiar todas esas frustraciones por emociones positivas pero hay que frustrarse a veces a veces es bueno frustrarse hay veces que la gente dice ay se pone una camisa más grande dice ay ya nomás tengo un poquitito de lonjita aquí pero se quitan la camisa y es un chorro de lonjita pero ni se quieren ver ni quieren verse en el espejo a veces hay que ser un poco duros al principio y verse en el espejo y decir madre aquí tengo esta lonja aquí tengo esto tengo que quitármelo o hay que ir con el doctor y ver cómo está en tu colesterol está alto está bajo estás prediabético qué onda y eso a veces esa emoción negativa de uy esto está mal me está poniendo mal es bueno porque eso nos va a dar el inicio el empuje el arranque para que empecemos a cambiar entonces esa comodidad de que no así estoy bien es que yo así soy y luego la gente va bajando sus estándares ay es que mira pues estoy gordito pero el compadre está mucho más gordito así que yo estoy bien entonces va poniéndose uno en estándares peor a ver déjame buscar a alguien que se vea más mal para yo sentirme mejor entonces al contrario elevar sus estándares es algo bien importante traten de ver a alguien que se vea mejor o si estamos hablando de dinero que gane más dinero o si estamos hablando de estudios alguien que sea más inteligente para que los inspire los motive y tengan un role model como se dice aquí una persona que los inspire ya sea porque lo logró porque todo mundo conoce a alguien y si no buscan en línea van a encontrar a alguien que logró bajar de peso así que el motivo la persona el ejemplo ya está la cuestión es posible así que empezamos por estas bases donde es posible ya lo han hecho voy a enfocarme en alguien alguien a lo mejor dice no yo lo que quiero no me voy a enfocar en alguien que bajó me voy a enfocar en Shakira si tengo una clienta que me dice yo lo único que quiero en mi vida es tener la cintura y eso de Shakira entonces está bien lo que ustedes quieran pero que les dé esa motivación inicial yo mi motivante es el gordo de Molina ay don Cheto porque pues el camarada escribió hasta libro de nutrición y tengo al de gordo que tal ok ahora si entonces vámonos a dar una pequeña fórmula aquí del éxito cuáles son realmente los pasos qué es lo que deben de hacer y lo primero primerito es enfocarse qué es lo que quieren qué es lo que quieren obtener porque muchas veces por ejemplo ahí les veo un ejemplo la gente dice quiero bajar de peso y empiezan a caminar o a correr y de repente no pueden salir a caminar o no pueden salir a correr porque no tienen el tiempo les dolió un poquito la rodilla o lo que sea y ya se acabó pero su objetivo no era correr su objetivo era bajar de peso y hay muchas cosas que se pueden hacer para bajar de peso en un momento dado se puede ir uno a nadar si está uno en muchas ganas pero no se puede caminar siempre hay alguna forma de buscarle o si estoy un poquito mal en cuanto a mi condición estoy lastimado bueno qué puedo hacer para mejorar la dieta exactamente entonces siempre hay que buscar hay que tener un enfoque bien claro y bien positivo en lo que se está buscando para lograr y inspirarse con esta persona que dijimos anteriormente entonces primero ya sabemos que queremos cómo queremos ver cómo queremos estar cómo nos queremos sentir y después decimos ok es tiempo de acción yo les puedo dar 10 mil consejos fabulosos que los pueden aprender los 10 mil pero si no hacen ni uno no les va a servir de nada más vale que se aprendan uno o dos hagan ese uno o dos y que realmente el conocimiento sin acción no sirve de nada si no nos cambia nuestra acción no sirve de nada tal como yo mucha teoría y nada de práctica entonces la decisión de cambiar o mejorar es bien importante y una cosa bien importante aquí mucha gente no empieza cosas o esto porque dice tengo miedo al fracaso qué tal si el cuñado dice ay ya viste otra vez trataste de bajar y no pudiste nada 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 el fracaso nos enseña si ustedes tratan algo y no sirvió ya saben que eso no sirve es un conocimiento más ya saben que ese camino no sirve entonces vámonos al siguiente camino entonces esos fracasos úsenlos todo mundo tiene fracasos los los beisbolistas que se van a Hall of Fame 70% de las veces no hacen home run o sea que hay muchos fracasos y 30% lo logran así que no siempre todo es a base de éxitos muchas veces a base de fracasos se puede formar el éxito y se puede dar un conocimiento entonces así se nos queda el miedo al fracaso porque ok traté esto no me funcionó trato otra cosa otra cosa exactamente entonces bueno vamos a ver después cuál es la tercera vamos a ver cuáles son los resultados de toda esta acción que estamos tomando y evaluarla nos está llevando hacia donde queremos tenemos que hacer algunos ajustes seguimos así te estás acercando a tu objetivo está teniendo un impacto en tu vida en tu salud ya te está diciendo la gente por ahí como por ahí oí alguien aquí en el show te estás viendo mejor ya estás bajando de peso ¿verdad Don Cheto? gracias gracias entonces ahí viene todo eso si te estás acercando vas bien si no te estás acercando lo mismo que habíamos dicho y es el punto número cuatro cambia siempre que se necesite trata algo nuevo como decíamos si ya te estancaste te había funcionado hasta un punto y quieres seguir pues búscale otra forma siempre hay otra forma de buscar no dejes de buscar porque ahí es donde viene el fracaso la persistencia y la constancia nos va a dar el éxito total eso es bien importante amigos y esta vez lo que quiero es no nada más decirles algo sino me gustaría que cada uno de ustedes tenga un pequeño compromiso consigo mismo o a lo mejor con su familia a lo mejor la señora le vale si está gorda le vale si no está en forma pero le importan sus hijos y dice madre yo quiero durarle a mi hijo yo quiero estar sano yo quiero estar bien entonces ahí hay algo que nos hace decir yo soy un digamos un papá viejo mi hija tiene siete años tengo casi cincuenta y en cuanto supe que mi mujer estaba embarazada de inmediato dije madre si quiero jugar con ella si quiero correr con ella si quiero durarle si quiero estar en su vida pues lo número uno es me tengo que cuidar entonces busquen por qué pero siempre van a encontrar una razón ya sea por sí o por ustedes mismos por alguien más o a lo mejor su mamá depende de ustedes y si ustedes empiezan a enfermar ¿quién la va a ayudar? ¡Ey! 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 bueno ahí les va la tarea que les dejo a todos si lo pueden escribir mejor porque cuando escribimos las cosas no lo pongan en Facebook si no quieren no tiene que saber todo mundo ustedes tienen que saber lo que están haciendo pongan dos acciones que pueden empezar hoy mismo que les van a mejorar sus hábitos alimenticios solo dos dos cosas voy a tomar menos refresco le voy a bajar de 18 tortillas a 5 voy a hacer algo algo voy a hacer dos cosas y si ustedes logran esas dos cosas al final de la semana ¡Wow! ya tienen un punto a favor ¿y qué pasa si la semana que entra nos proponemos otras dos y otras dos para cuando acabe este año todos ustedes se van a ver y se van a sentir increíble y solo fue dos cositas a la vez a lo mejor una cosita a la vez pero mantener la constancia no ok esta semana mejoro dos la semana que entra mejoro dos pero las dos que ya mejoré ya no importan no, no, no mantengamos nuestros éxitos mantengamos nuestros logros para de ellos seguir adelante seguir avanzando seguir mejorando todo como alante comprometase Don Cheto con dos cosas me voy me voy a comer la manzana que tengo dos meses allí en la mochila con ella ¡ay no! ella traió retoñitos y las cenas que yo le traje le traje cenas a Don Cheto y las cenas que me trajo cenas entonces ahora me seno lo de usted ¿verdad? cenas balance ahí ya tiene ¡ay! 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 yo preparé así es amigos así que bueno pues échenle ganas todo ya el mismo Don Cheto le está echando ganas así que todo mundo puede vamos a empezar con las cenas la cena es lo más importante para el cambio recuerden si empiezan a quitar los carbohidratos en la cena empiezan a comer proteína más magra van a empezar a ver resultados luego luego así que esperemos que acá veamos resultados también va a ver va a ver perfecto ya hay compromisos vientos es que por la salud pues yo no luego yo soy lo único pues que mantengo a mi familia porque ahorita mi hijo no está trabajando ¡ay! nunca trabaja Don Cheto no trabaja ¿cuánto trabaja? tiene poquito que no trabaja ¿cuánto? a ver trabajó el último trabajo que tuvo él tenía 17 años ¿y cuánto tiene ahorita? trabajaba en una Walmart ahorita 36 ¡ah! ¡ay! pero ya va a agarrar trabajo ¡ay! ya me dijo eso Ernesto Balance ¿y cómo te encontramos en las redes sociales? ¿vale? así muy fácil Ernesto Balance como oyen en Instagram estoy en Facebook ve de bueno sé de casa en Facebook la cuenta like y la cuenta de amigos la de amigos se llenó búsquenme en la otra es la misma foto la misma portada y para videos para cosas que quieran aprender búsquenme en YouTube Ernesto Balance así que ya saben mucho gusto estar con ustedes y todo con balance nada con exceso hasta el próximo lunes nos vemos el próximo lunes oiga Don Cheto ¿y usted qué va a cenar esta noche? yo voy a cenar lo de Ernesto ¿eh? ¡la cena que me trajo! ¡la cena! ¡la cena! Don Cheto Es momento de ponernos sensibles y escuchar las necesidades de la gente es que no me alcanza para la silla de ruedas de mi mamá es que le tengo que cambiar de llantas a la troca es que a mi hermana le urge ponerse unas boobies complétenme para pagarle al abogado Necedad o necesidad con Don Cheto al aire Necedad 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 ¿cómo estás Javier? ¿cómo estás Javier? aquí todo al cien ¿cómo estás Javier? Hola Don Cheto buenos días bien bien gracias adiós eso es todo Javier no se cortó ahí estamos mejor mandamos los saludos a los discípulos del chino no me gusta que mandes salud durante Necedad Necedad tienes todo el programa tienes todo el programa el rato lo mandas es que aquí Javier ¿qué pasó hijo? ¿cuál es tu necesidad ahora? pues mire Don Cheto yo se lo digo bien claro no es para mí es para una amiga una señora ya mayor de edad nomás tiene una hija su hija tiene cuatro niños pero su esposo de ellas los dejó las dejó a su hija entonces la señora vive junto con su hija pero su hija ahorita no tiene tanto digamos su trabajo y los niños tan chiquitos entonces solamente un niño de cuatro o cinco años es el único que ahorita no va a la escuela siempre lo trae la abuelita o sea la señora ¿a qué le quieres ayudar? entonces vamos a poner aquí las cosas claro tú no estás hablando para pedir una ayuda para ti directamente ¿da Javier? para bueno para la señora para la señora y ella que es de ti la señora la señora él quiere ayudar a su amiga a una señora amiga de él ¿verdad? sí yo quiero ayudarla porque yo diario diario la miro a ella y anda con su carrito juntando los botes y aparte se lleva a los niños de la de su hija se los lleva con ella porque no tienen a nadie aquí quien quien se los cuide o algo quien los apoye siempre yo la miro y yo si le he dado de vez en cuando sopas o arroz o irate o a veces unos botes tenga aire ahí para que se ayude y todo eso sí claro claro aparte de eso la habían operado también como la pende y salgo así ay o sea que tú sabes de buena mano que ella anda ahorita mal ¿verdad? ella anda mal anda mal anda malilla ¿cómo sabes? don Cheto mire la necesidad es la amiga que nos hable la amiga gracias don Cheto esto nos sirvió vámonos con música señores aquí seguimos en don Cheto él está siendo un buen samaritano porque no te puedes tocar el corazón ¿cómo sabes? ¿qué tal si el señor es feliz? es feliz mi amiga le podría llamar pero como ni para el teléfono tiene ay ay ni modo se la persinó pues ¿cómo va a hablar si provecillas ni tienen provecillas o mí? oyes Javi Javier además si no tiene para un celular no escucha don Cheto ¿de qué nos sirve? gracias se acabó ¿de qué nos sirve? ay ¿cómo tienes tú? eres un malvado esa escuela que te han dado en otras estaciones a lo mejor la señora no sabe ni que usted existe acá las andas trayendo esa escuela que te andan en otros lugares no cae a ti tú cae a ti tú cara de asadonazo Javier tengo una pregunta entonces ¿cuántos niños tiene tu amiga o tu vecino no sé qué sea? ella está señora cuatro pero ella está señora ¿cuántos años tiene pues la vecina a la que quieres ayudar tú? a detener como 55 años y la hija de ella ¿cuántos tiene y la que tiene los chiquillos? como 30 por ahí un 30 ok ya ¿con qué la quieres ayudar tú este Javier? ¿cuál es la ayuda que quisieras tú brindarle a la señora? ay por la verdad don Cheto con una dispensa de comida ¿con una dispensa? ¿con cuánto llenamos un carrito de la marqueta familia? unos 200 un 300 un 300 depende y si vas a ir a la golf no ya valió unos 1500 ¿verdad? pero si vas a ir así en la marqueta pues ¿verdad? ¿de dónde va uno? vamos a ponerle unos 300 ¿con cuánto llenas tu carro de marqueta chino? yo opino que le cuelgue la neta no hombre estamos perdiendo el tiempo don Cheto ya hasta lo dijo no 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 ¿cómo le vas a negar un taco a una persona? ¿con cuánto la llenas? yo digo don Cheto que con unos 250 pero vamos a cerrarlo porque son 4 criaturas 300 un 300 o que con un 300 con un 300 la arma mire don Cheto es que esto es una necedad ya dijo que la señora tiene 4 hijos aquí hay gato encerrado aquí se me hace que mi compadre Javier quiere con la hija de 30 años quiere con la hija de 30 años di la neta Javier si es cierto Javier ¿por qué no queda bien con la mora? ¿cómo se llama? ahorita te hacemos un cupidazo mira yo tengo mis yo tengo mis 3 niños y mi esposa y vivimos felices ¿qué tiene? ¿está muy mal? ¿felices los 4? que digas eso y si con otro pasase el rato todos vamos a ser felices vamos a ser felices yo no yo no más yo no más hablé a ver si le podían ayudarle con algo si la vamos no se le puede ayudar no se puede de todos modos no le hagas caso Javier no le hagas caso cuéntame el micrófono a esta mendiga cara de caballo cara de actitud ya hay vete pa la esquina tú que más es enojar aquí a uno hombre que Javier quiere ayudar a su amiga a una señora que anda recogiendo botis ella ahí anda recogiendo botis provecita y luego la hija que es la única que trabaja le enjareta a los chiquillos le enjareta a los chiquillos tiene que trabajar ella pues se los enjareta entonces ella o él no más quería ayudar a él en vez si le da sus sopitas maruchan en vez si le da su 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 arrocito majazma o sea pero lo que quiere él es hacerle paro con una marqueta una despensa de bien a bien carro copeteado yo creo que con un trescientón sale con el carrito copeteado es algo justo pero copeteado copeteado entonces usted que piensa en esa edad o necesidad hay que ayudar como se llama la hija la hija de la señora no te es tu destigoso como tú no das pasos sin huarachi como tú eres de esos que ni siquiera ayuda a la gente que si no agarra algo a cambio no los ayuda mejor ir a hijo mejor ir a cállate voy a ponerle la identificación y ahorita regresamos el amigo Javier quiere ayudar a su vecina amiga con la marqueta son trescientos lo que pide ayuda al viejillo a saber si este caso es necedad o necesidad en Don Cheto al aire señores estoy escuchando Don Cheto al aire y si usted escucha un ay 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 se me despenca el corazón como Barney no haga caso simplemente lo está haciendo para que usted psicológicamente diga que es necesidad mira cara de azodonazo mejor cállate por favor ay que ahorita tengo el caso de Javier este Javier quiere ayudar a su vecina una señora que anda por ahí en el barrio juntando botes provecita a la señora y ella ahorita no tiene dinero y quiere dispararle la despensa o sea pues dispararle y tú sabes que vaya a la marqueta y coge su carrito de marqueta y luego la señora tiene una hija de treinta años que tiene niños y se los enjareta a la señora que los cuide porque ella se tiene que ir a trabajar entonces este Javier anda de buen samaritano ay se me despenca el corazón de saber que esta mujer no tiene quien la respalde quien responda por ella mi como ay como vamos a dejar que ay no las dejen desamparadas don Cheto ¿qué opinas? ¿cuál es tu punto Tokiha? mire don Cheto él es comparte tu punto pasa el punto pasa el punto no si pues comparte miren ya él es un claro ejemplo don Cheto de humanidad él es papá y se está poniendo en el lugar de ella que bonito él tiene hijos por eso se está preocupando no es de que sea Candil de la calle de ¿cómo? si de la calle ¿no? también ellas no tienen apoyo usted lo acaba de mencionar están solas no tienen el respaldo de familia ni de un hombre entonces ¿cómo quieren que ellas salgan adelante por su propia cuenta si no tienen a nadie don Cheto nomás dos mujeres solas ¿qué las apoyan? no ¿cómo no? ¿cómo no? ¿le explico? tiene hijos la niña la hija ¿eso qué? ah pues la apoyaron machín pero es para comer chino no está pidiendo para nada esa morra tiene cuatro hijos dijo ¿dónde están los papás de esos niños? yo no quiero hablar si son del mismo son de diferentes pero ahí hay billetes se llama child support se llama ayuda al gobierno porque tiene niños en este país así que don Cheto mire a ver vamos a esperar ahora con los puntos de este cara de asadonazo no 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 venga agarra tú un asadón agarra tú un asadón ajá vaya hacia la yarda si es que tiene usted yarda y agarre el asadón cuando y le da un asadonazo con todas fuerzas a la tierra tras ajá como quede allí la tierra así tiene la cara el chino de malhecha como un trancazo ándale tú a esa cara de asadonazo a ver quítame esa música de lamento por favor don Cheto esto es caso cerrado es necedad aquí hay gato encerrado a mí que mi compa quiere con su vecinita y por eso aquí necesidad y vámonos con música compadre yo le dedico esta canción con mucho cariño se llama mi vecinita y dice así oiga no la oído aquí hay gato encerrado el vato el vato aquí quiere con la i con el amor de 30 años eres un perverso como tú eres juzgas todos a cantar y como dice yo la vi el otra vez todos a donde para detalle en la esquina a quien saben de que estoy hablando de esa linda vecinita su mamá anda juntando botes ¿dónde? ahí por donde yo paso ¿quién? mi suegra te está bofando don Cheto y usted le permite eso yo lo que ¿por qué no la quita? está perrona qué bonita qué bonita está la hija de mi vecinita qué bonita qué bonita está la hija de mi vecinita qué vergüenza yo no sé no sé si estoy enojada más con usted señor o con este zángano que diario sale con sus jaladas no está chida porque la quita qué vergüenza venga vámonos con música señores le quiero comprar marqueta para ver si la hija hace mocha ¿con quién? conmigo con los treinta bolas yo quedo bien y don Cheto por favor quiero que se moche la hija de mi vecinita cállate di los puntos y cállate y por favor dientes de tachuela mellada mira compa Javier te voy a hablar de compas y como dicen en el rancho sin tapujos ahí te va la palabrota puntos puntos quiero mira compadre el que se mete de redendor acaba su sacrificado crucificado 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 el que se mete de redendor acaba crucificado y te lo digo por experiencia mira te voy a decir algo tú quieres ser buen samaritano y verte buena onda con la señora y con la hija pero al final de cuentas piensa en tu familia compadre ese no es tu pedo como dicen en el rancho no es tu bronca preocúpate por tu familia porque al rato va a venir tu vieja y te va a decir a ver a ver ven para acá ahhh con que andas ayudando a la hija y que a la vecina y que no se que como dice el dicho candil de la calle oscuridad de tu casa compadre al rato tu vieja te va a decir a ver a ver a ver primero ven y arreglan tus problemas de la casa si la señora tiene problemas que ella los busque que ella hable a don Cheto no tiene que estar mi compadre no te metas en camisas donde se van las compadres si no es tu bronca no estoy de acuerdo ahí con eso mira la señora tuvo una hija y dijo que no dice que tiene cuatro hijos uno de ellos es la morra que tiene 30 años y que tiene hijos bueno la señora debe de trabajar para ayudar a su mamá ella tiene los papás de los niños o no sé si a uno o sean varios ellos que se hagan bolas usted preocúpese por su familia que tal si la señora no necesita ayuda ella se está metiendo a lo mejor la señora no necesita ayuda si anda ella abanicando a lo mejor la señora está cansada de estar encerrada con los nietos ahí como tipo este guardería y se sale a juntar botes para distraerse se los lleva y se los lleva no los puede dejar solos se los lleva se distrae le da el aire hasta baja de peso yo que sé y tú ya estás haciendo que no que no tiene dinero a lo mejor es su diversión es su hobby junta botes para su mientame alguien que por favor mientame alguien que junti botes nomás de pura chulada por hobby no don Cheto no es cierto lo hacen por necesidad por sacar un dinerito tú Chino que tienes tú dentro de ese cráneo pues nada un puño de de Loki Charvio creo lo que tienes unos bombones ahí con quien va a juntar botes por gusto yo donde juego fútbol hay una señora que va bien a gusto hasta pasa y te reclama o no trae botes joven o no trae botes y manejan un carrazo don Cheto manejan un carrazo punto número 8 tú tienes otro punto ya con eso tienes aquí el detalle es que este compa se quiere ver buena onda mira preocúpate por tu familia preocúpate por ti y luego por ti y al último por ti ya acabas no vámonos con las señores la vecinita para mi compadre esto dice así ta 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 ya vas a empezar otra vez chole ta ta yo no sé cómo le da el tiempo para que saque este sus estupideces venga porque venga venga súbele compadre ta 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 mientras mi suegra recoge botes yo ando con su hija en el apartamento de quien pues donde sea y yo le doy ni siquiera rima para que ah pues como no el chiste es que se moche gracias docheto esto es una necedad ámbulos con música viejón súale yo me quiero comer aleja de mi beso porque me quita el micrófono apaga el micrófono apaga el micrófono porque está chido y quita la de la vecinita yo le voy a quitar el quinto chamaco que bonita que bonita vamos voy a las llamadas telefónicas quiero pedir una ay que se me cae la cara de vergüenza usted por qué este zángano que se disculpe se me cae la cara de vergüenza de las cosas que dice ya apagale el micrófono chapis por favor se me cae la cara de vergüenza de lo que dice este voy a las llamadas telefónicas pásame por favor a José línea número 7 José ¿cómo estás José? ¿qué opina José? ¿necedad o necesidad? yo creo que es una necedad ¿por qué José? aquí no hay excusa de que nadie tiene teléfono ya sea la señora la mamá o la hija uno de ellos tiene que tener teléfono para preguntar no se puede dejar ir nomás por la apariencia por lo que dice la persona en esa edad usted ¿qué opina de lo que dijo el chino? ¿está de acuerdo conmigo la compadre? ¿énde será? gracias ¿énde será? voy con Alfredo línea número 8 ¿cómo estás Alfredo? Alfredo Alfredo ¡hey! oye don Cheto buenos días buen día hijo necesidad necesidad mire don Cheto para mí es una necesidad felicidad don Cheto ¿por qué? bájale el radio no no aquí la tenía que en Q ¿y lo qué? ¿por qué le digo eso? porque nadie quisiera estar en los zapatos de esa señora nadie nadie verdad que no y quería decirle desde hace mucho tiempo al chino esto don Cheto mire don Cheto el chino ahorita tiene un hueso muy grande con usted pero al rato que lo despidan de allí por la forma cómo se cómo se comporta al rato va a andar en las luces allá va a andar abanicando abanicando iba a estar en las luces con su letrerito ¿cuáles luces? no señores necesidad necedad ¿por qué? así va a salir con un letrero a la bajada de la Santa María si yo estoy aquí yo me he ganado mi puesto a mí Pepe me dijo necesito levantar los ratings de la mañana cállate ay que mentiroso yo por eso estoy aquí no 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 voy con Luis 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 yo tengo una necesidad para ya no ir al chino y ya me tiene hasta el cerebro ahora yo tengo la culpa ahora yo soy el culpable será una necesidad para ver si lo sacamos yo creo que hay que hacer una encuesta de mañana ya la hizo y gané la gente dijo que me quedara ya la hizo ¿cómo opina de lo de otro? crucifíquenme por decir la verdad crucifíquenme como Jesucristo como siempre ay que dramático eres soy el malo de la novela cállese pero como siempre cállese y deje hablar adelante Luis es una necesidad porque el señor y al chino ¿por qué andan envidiosos si el señor quiere con acá con la doña de treinta ¿qué le importa? exacto ultimadamente y buen punto de Luis si él quiere si él quiere andar de buen samaritano porque quiere y como quiera que sea un cubo y que a ti que perras te importa pues si porque nos está bancando el dinero don Cheto que él se la pague de su lana no se está no se está que saludar con sombrero ajeno te lo están quitando de tu cheque te lo están quitando a ti ¿qué te afecta? soy parte de don Cheto al aire a ti no te afecta que le den a la gente aquí estoy para que abrirle los ojos don Cheto y no le vean la cara mire saludando con sombrero ajeno él se va a chalavecina y usted paga pásame a pati por favor la niña número nueve de Oklahoma ay 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 pati ¿qué opinas pati? ay ya 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 ay pati eso casi como las dos ok ¿qué opina? es una necesidad don Cheto deje que tenga o no tenga teléfono X qué buena bonda que el señor se preocupa y se puso las pilas para pedir por ella si se los da si no se los da ahora sí que como dice el chino que Dios lo juzgue pero si él quiere apoyarla adelante que si le dan a la señora si no le dan está pidiendo para comida no está pidiendo para otras cosas exactamente exactamente me ha tocado a veces en la calle un cheto que le pide a uno dinero y a veces hasta se molestan porque dicen yo una vez en una ocasión le dije ven te voy a comprar un pollo y me dijo no yo quiero dinero ah sí lo quieren para otras cosas lo quieren para otras cosas yo estoy muy de acuerdo en algo que dijo nuestra amiga Patricia allí que dijo él lo que quiere es apoyarla sí cómo no él quiere apoyarla sí él quiere apoyar a la hija de la a la hija de su vecinita ahí en la cama en la cadena en la cocina en la mesa me estoy enojando mucho te voy a tener que sacar de la calle ahora por qué por decir la verdad te voy a tener que sacar de la calle sí sáquelo ya por decir la neta siempre soy el patito siempre soy el malo de aquí todo por decir la neta todo para mí lo toco ya me voy a dar fuera 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 ándale santo remedio gente se acabó santo remedio si lo saqué cómo no está tocando santo remedio no el público ya votó señores y voy a ir al veredicto final después de esta canción regresamos necesidad o necesidad en Don Cheto Al Aire ahora ya soy bien menso y yo vale ahora ya me siento mal por sacar al chino ah no no se sienta mal no se toca el corazón con las personas porque se siente usted mal señores el día de hoy tenemos un caso en necesidad o necesidad del amigo Javier Javier pasa todos los días su recorrido de diario y dentro de su recorrido vi una señora juntando voz se la ha ayudado la ha ayudado porque más o menos entre plática y plática la señora le ha contado las penurias que está pasando ahorita verdad la señora bien tiene una hija que está trabajando una hija con quiero pensar que tiene hijos y él pero él ayuda a la señora esta ya de edad con unas sopas maruchas no lo que sea pero ahora quiere ayudarla con una buena despensa de bien a bien una despensa de bien a bien de salir caro copiado y todas las cosas y yo creo que con un trescientón se arma una despensa muy decente para la semana entre jugos para los chiquillos cereales y lo de la comida y ya lo que pide es una despensa sin él poner un precio nosotros le pusimos lo que los trescientos dólares para ayudar a esta señora obviamente como todo está dividida la gente hoy lunes en esa edad o necesidad la gente está dividida vamos a ver qué fue lo que dijo porque ya tengo aquí señores el día de hoy el veredicto final el público ha dicho que el caso de hoy de Javier que quiere ayudar a su amiga a comprarle la despensa el público ha dicho con un cincuenta y seis por ciento que lo de Javier es una lo de Javier es una necesidad Amigo Javier lo vamos a ayudar para que usted ayude a la señora y qué bueno que haya mucha gente como usted Javier gracias felicidades Javier algunas palabras a los que votaron y por favor y traen a los que votaron en contra Javi no pues les agradezco de todos modos muchas gracias y les digo que pues de que hay que hacer algo también por la gente la que lo necesita en este país donde sea aquí en México donde sea pero hay que hacer algo para esas personas que lo necesitan si si está en nuestras manos ¿verdad? si pues hay que ayudarles a a lo que sea con poquito pero hay que ayudarles ¿verdad? claro que sí señor yo estoy de acuerdo ahí Javier yo creo que mira hijo este la empatía de uno la empatía se dice la empatía la empatía es que eso así que a mí en lo personal porque yo tengo mi punto de vista personal es lo que nos hace pues humanos y cada vez se está perdiendo mucho la empatía admirable eso todavía nos da esperanzas que bueno que toda esta vida el mundo da vueltas hoy estamos arriba mañana en medio pasado abajo y luego sucesivamente otra vez nos vamos acumulando estamos constante y gira gira en constante giración ¿verdad? estamos en constante y girar entonces que bueno que haga gente como Javier que se preocupa y que ayuda de alguna manera sin tener por qué porque Chino decía preocúpate por tu casa Turruca se va a enojar hay una cosa de realidad pero a lo mejor su esposa también es muy empática y también ella dice que bueno que le ayudes mientras nos quita a nosotros que le ayudes a la gente vamos a darle los 300 bolas para que le compre una buena marqueta de bien a bien ya sea que yo quisiera a mí me gustaría que Javier fuera con ella a la marqueta creo que sería un detalle muy bonito que él fuera y que a la hora de pagar él dijera vamos a pagar aquí que me sobraron 30, 40 o me faltaron 20 ahí Javier hace el paro como quiera que sea muy buen gesto y el día de hoy gracias por votar y eso fue una necesidad lo de hoy y vamos a ayudar a Javier que él va a ayudar a otra persona y eso es una cadena muy bonita que debe seguir existiendo ¿va a perdonar el chino? deja pensar vale ando ahorita muy quensa como ahorita ahorita no sé ahorita no sé ahorita vamos a los cortes comerciales y ahorita vemos que se agarren las televisoras porque una de las redes sociales más populares ya les va a hacer la competencia si quieres saber de cuál se trata pues les digo al regresar Don Cheto al aire regresamos con Don Cheto salud a Paul la porque vive en LA Paul de Los Ángeles Paul que gancho es Don Cheto mire de que hora la giselona ven ven ya está bien permítanme ya lo ay no lo puedo creer ya le va a permitir ya ya tan fácil lo convenció no ven ya es que la neta la neta ya no quiero alegar contigo hijo yo no tengo corazón para andarme peleando con gentis pero por favor discúlpese dígale que se disculpe porque me voy a disculpar si dije la por decir la verdad porque ofendes ahora tengo que disculpar la verdad no diga la verdad pero ahora resulta pero como le consta Don Cheto vamos a ir a lo nuestro ya que se quede aquí pero ya a que nos van a platicar que el facebook le va a hacer el que a ver pues Don Cheto matando la noticia Don Cheto al aire matando la noticia le dijeron que no dijera facebook Don Cheto si efectivamente facebook va a lanzar su servicio de televisión y programas a mediados de agosto según pues ellos dijeron que no necesariamente le quieren hacer la competencia tanto pues al netflix el youtube o el hpo pero dicen que quieren tener un contenido similar va a salir esto a mediados de agosto y se rumora también Don Cheto un dato extra que hasta el snapchat también va a sacar su canal su canal es que ahorita les anda funcionando mucho mira amazon sacó su televisora y no le hizo tan mal tiene dos tres series y bueno si ya sacó este quien más sacó su canal Netflix pues no Netflix ya era exclusivo de contenido pero si hay varios que han sacado y eventualmente yo pienso que si van a terminar Don Cheto las puras redes sociales exactamente exactamente ahora ya la gente está viendo lo que pasa es que hay una horita que está pasando algo y les quiero contar yo como una crisis o que que la gente y cada vez venven usted ya ya venven porque todo está en el iPad o sea puedes seguir viendo tus canales favoritos pero ya en el iPad en el iPad en el iPad todo va a ser ya que todo sea una televisión portátil donde tú puedas ver tus canales dentro de tu teléfono pues es que es más fácil Don Cheto ahorita lo que queremos es la vida lo más simple que se pueda pero también está chido sentarte en tu sillón y ay no más que yo tengo mi televisión quebrada para el viernes no se da necesidad aunque sea un avicio aunque sea un avicio ahí de la Costco no quieren nada entonces sentarte ahí sentarte ahí y órale ver ahí qué onda usted cree que pegue lo de la televisión si te dan un buen con un buen contenido si pega bueno dicen que para más o menos tantearle ahí no va a ser tanto de calidad pero yo pienso que poco a poquito gradualmente van a ir ahí subiéndole yo pienso depende de cómo vayan así está la cosa recibiendo dinero resulta que hasta Facebook va a tener su canal es que Facebook se alivian no ha desaparecido porque ha estado es muy visionario ¿cómo se llama? Zuckerberg Zuckerberg ¿cómo? Zuckerberg ¿así se llama? Zuckerberg Zuckerberg Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg porque este es muy visionario y el turo camarada sabe lo que está haciendo así están las cosas con la tecnología ay mi televisióncita voy el viernes se da necesidad mi televisión quebrada con Don Cheto like vato que llora por su televisión una chicotota más y hablando de chica más regresamos con este segmento llame ya al 1-866-446-6653 o también puede mandar su chica más al whatsapp 818-480-1690 regresamos Don Cheto Yo no sé ¿por qué me encuentro yo tan déjere? vamos a la iglesia ya estamos oiga oiga Navi sin yo cantándola de quinceañera usted es muy femenina vamos a nuestro segmento estrella que se llama una chica más vato tengo una chica más familia que les quiero compartir el día de hoy a ver resulta que yo no sabía pero el día sábado si no me equivoco hubo un concierto aquí de una gira que se llama pop tour pop tour como de los 90 entonces vienen muchos artistas pop mexicanos o B7 la onda vaselina pues que fue en su tiempo y fueron a y hacen un concierto que me imagino que está bonito ¿verdad? bonito de mucho recuerdo pues me dijeron mis oídos que tengo por ahí que alguien estuvo disfrutando y cantando las canciones todas estas canciones de la onda vaselina de OV7 bien alocada y cantó la calle de las sirenas a todo pulmón el Zahí es el Zahí y el Chino yes y el solo Chino Chino por favor que no es cierto que estuviste cantando la calle de las sirenas este no es falso falsísimo porque no la cantaron donchito media naranja no es así tú mi complemento ay no ay no no ahí está hay que hablarlo por lo que donchito mato que fue y cantó las canciones una chico totota más señor hablo de decirlo pero lo malo lo malo no es lo que andaba de fresa lo malo es que si me sabía la rola si me acordaba de ella donchito que también tuvo calor si calo ahora te lo dice no no todo el rap es para decirte no se quiere disfrutar con gente decente no es fresa que el mundo reviente ponte atento y con el tiempo sabrás que es lo que digo ahora cuento cumpliendo no sé qué en este momento calo ponte atento a tu calor si todo bueno digo cantaban mucho las jeans pero yo nomás me sabía la de pep ah no esa es de itzy pero hijo de loca vi duda vale no de la de pep ¿quién es calo? no sabes quién es calo calo no sabes quién es calo te he sacado no no manda lo que te imaginas no sabes quién es calo de verdad no se lo juro me está gustando fey si se obesiente si me tocó jean si calo ya a veces la sabe no pero si no sabes quién es calo yisela allí estamos en un gran punto vamos con el amigo cristalina número 8 ¿cómo estamos amigo cristian? si me vi bien chico pero ¿qué será la César? no lo puedo creer César dímelo Donchetto ¿cómo andamos hijo? échate tu chica más oiga le va un combo y un saludazo para la giselona salud al chiquito ay aquí estoy ¿qué le pasa? ¿por qué no se nota que aquí está? ay que simpático no te rías oiga Donchetto baila un combo este vato que va a comprar tacos y dice me los da con una sola tortilla con poquita cebolla y échale el chile de que no pica una chico no 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 esa fue de las primeras chicas más que hubo en la vida esa de que un taco nomás con una tortilla si yo fui a la quermesa el sábado y me eché seis tacos y siete enchiladas así nomás quedó no enchiladas en su respetida mantequita ¿cuál débil? ¿por qué no invitó? algo like pues andabas allá cantando la de la calle de las sirenas eso fue en la noche pues hasta fue en la noche ¿cuál es la otra que tiene César? no es la misma es la misma nada más que combo Donchetto es combo que no me quiera una tortilla con poquita cebolla y chile del que no pica una chicotota más bato que dice si no me gusta la cebolla porque me queda el olor una chicotota más el bebé macho alfa trae olor a cebolla y olor en las manos a burrito que cuando acarices a la mujer diga ay era de al pastor era de al pastor bebé era de al pastor eso mata a una mujer eso mata la pasión hay este hay siete palabras que pueden hacer que una mujer se enamore a ver no 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 se las puedo decir no se las va a decir hay siete palabras que pueden hacer que una mujer se enamore y hay un olor que pueden hacer que una mujer se enamore el olor se los puedo decir las palabras no el olor es las manos a burrito de asado ay eso no es cierto las siete palabras que pueden hacer que una mujer se enamore esas no se las puedo decir dígalas ándele digo no que yo quiera enamorar a una mujer pero díganos no señor no se lo puedo decir porque es un secreto y que me costó para no más si las y de buenas si quieres salimos del aire y no estudiamos con el guasa una chica más ocho vato que le da vergüenza echarse un pedo delante de sus hombres amigos hombres una chica más delante y de morra está bien como pero delante y de hombres yo cuando me dejo que la greña ya que tengo confianza con con los amigos me aviento juan colorado pero lo que está primero bien vamos a otro guasa paso vato que se echa champú y acondicionador nada nada no tiene nada de malo más que ese cuidado extremo de acondicionador aquí te vas a andar prendo acondicionador tú te sacas la ceja uno me sacó la ceja el día que hubo el día que lo vea de seca sacada con cheto y de vela la dejas de trabajar aquí bien al contrario no no la tiene la tiene lo cubal de eso no es que sacada va a tener la de la izquierda y tiene un rajo en cicatriz de esas cabrillas de algo de guayaba que están los árboles de guayabas y que las agarras y te sarkullín de esa tiene cejas estricto de esa tiene cejas estricto vamos con el amigo cristal número 8 como estamos cristian buenos días este fin de semana fuimos a una bola y miraba a mi primo todo y nervioso desesperado y hoy sean apos que trae este no puedes que ya no va a acabar la bola y no habían puesto la de caballo dorado no 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 que baila las de caballo dorado como quinceañera a formarse y por el ejemplo de quién sabe los pasos a ver todos con la derecha todos con la derecha no no puede regañar las que no se la saben no es para cada una chico todo 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 para más y no puede ser el último para su último para su venga don cheto las saludos de santa bárbara un vato que le salió un grano y tiene que faltar al trabajo para ir al doctor una chicotota más me salió un grano pero si tuve que ir al doctor sí sí porque pues era un grano el grano que está hablando en qué parte del cuerpo no puede yo no sé tú tú por qué está haciendo eso porque pues diario habla de sus almorranas cuál es almorranas me imagino que fue por eso almorranas si era de ese llegó y el doctor me checó y me dijo a ver si aquí está mira aquí a la pura entradita salidita doctor salidita familia familia como estamos ir y de que quiero platicar y salgo y yo quiero que la gente me ayude y porque el programa de ustedes pues verdad ustedes son los que saben de aquí no si el programa es tuyo o no de la gente que le va primero a platicar algo yo y luego quiero platicar de como la muerte llega cuando menos te lo esperas dice lindia maría verdad la muerte llega y a veces de las maneras más inesperadas esperadas algunas de ellas hasta por así decirlo hasta tontas entonces una cosa es de que tener una enfermedad a lo mejor que con el tiempo vaya empeorando y de alguna manera te mueres un accidente inesperado pero hay cosas muy que gente que ha muerto no no sé si sea la palabra correcta pero la voy a dejar así de una manera muy tonta este hombre andaba andaba ya en un en un en un parque que es un que se le llama que parque biológico donde hay animales en su en su hábitat normal como un tipo safari como un tipo safari pero se le llama parque biológico benigrata biológica al parque entonces este vato estaba terco y le dijo le dijo a sus camaradas quiero tomarme una foto con un elefante con un elefante ahí va el vato se brinca la valla donde no debió de estar y sigue a un elefante para tomarse a huevo la foto selfie con el elefante no era esto el elefante y se siente de alguna manera atacado y lo pisa y lo mata aplastado no me diga mata aplastado entonces es un accidente es una cosa muy triste sí pero de alguna manera es una muerte por así decirlo tonta les voy a contar una es una historia y yo quiero invitar al público a si usted sabe de alguien que se ha muerto de una manera pues ahora sí que tontamente le da un accidente y de esos inesperados pues verdad por creo que si digo de una manera tonta me entienden mejor que nos llamen por favor número en cabina 1866 446 6653 les voy a contar una había un camarada esta historia cierta ajá que se planeó con sus amigos iban a un a un nightclub historia cierta cien por ciento cierta ajá y ahí anda que vamos a ir a un nightclub entonces en el vato se puso unos pantalones apretados entonces se apretados entonces se vio el tambache y dijo ah deja hacer una broma agarró una salchicha esto puede sonar feo pero es real y se pone una se pone una salchicha en el pantalón para que se le marque cierta cierta figura en el tambache agarra una liga se pone la liga en la pierna una liga en la pierna y la salchicha entonces llega llega como para yaciar llega al club y todos hay que ira y se le miraba esa forma me da ovalada allí me da y ahí andaba todo empezaron a curarse y la jaja que dice risa y no te la quites así deja a ti la que porque las morras a ver que dicen y que pero era una salchicha que traía de la marra con una liga o menta al pasar la noche el muchacho empieza a sentir un dolor un dolor un dolor un dolor un dolor en el pecho un dolor un dolor cae al suelo muerto de que murió tuvo tanto tiempo la liga en la pierna que se le hizo un coágulo el coágulo durante la noche y fue avanzando avanzando hasta llegar al corazón y murió de un de un de un infarto porque por la payasada de traer la liga amarrada y esa salchicha por andar de payaso verdad no me diga eso yo me amarro pero es por otra cosa ay 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 tú te amarras pero las trompas de falopio para no caer embarazado yo creo hijo no no será eso oye regreso con llamadas telefónicas si usted conoce una historia de alguien que haya muerto pues de una manera insólita insólita tonta ok pues tonta pues que nos llamen por favor vamos que si va a ser el tema de hoy vámonos ya está 1 8 6 6 4 4 6 6 6 5 3 cuéntenos pues estamos con un temillo ahí de como de que muertes este de alguna manera pues tontas verdad sí no sabe uno la muerte pues es la muerte al fin de cuentas pero pero hay maneras verdad pues para muestra un botón cada vez está sucediendo las muertes que porque se vienen grabando en el celular que vienen las morrillas ahí en el snapchat y por venir ahí jugando se matan de una manera a las del facebook live no las hermanas cuáles son esas a las de las que venía tomada y luego dice a mi hermana está muerta despierta ándale le decía transmitiendo en vivo mientras su hermana y tirada en lugar de llamar a una ambulancia voy con miguelina número 8 desde tulsa oklahoma cómo estamos miguel buenas tardes vale cómo andamos que ya son las 12 del día que nos cuenta acá ya son las 12 no pues esto sucedió hace como tres años un paisano de usted un cheto acaba de llegar al méxico y empezó a manejar y de repente pues ya le habían dicho al compa no pues cuando vengo una ambulancia a orillete y te paras porque si no te van a dar una infracción y el compa así le hizo pues se puso al tiro en la empezó a manejar pero se un día que iba en el freeway vio una ambulancia en el freeway que se para y venía un tráiler atrás y vámonos y es serio es cierto es como tres años de casa o sea él vio una ambulancia en el freeway y él se paró y le pegaron y murió pues si hijo se lo llevó un trailer no vale no sabio no sabio ni actuaras voy con el amigo facundo línea número 9 buenos días amigos amigos facundo buenos días que yo siento que quiero hacer escuchar con respeto que bonito siento me siento importante gracias facundo el placer es mío que te tomes tu tiempo porque el tiempo es una cosa muy bonita y que ustedes me regalen el tiempo suyo es para mí una cosa este que agradezco mucho que nos platicas facundo uy sí la verdad este hasta siento no la garganta porque de veras tenía personalmente estaba comentando a betty yo le marqué el sábado creo este porque tengo unas dos historias que contarles muy importantes pero quiero decirle algo acerca de las muertes que no te las esperas que te llegan que la muerte te sorprende por una tontería no yo tengo dos hijos varones uno de ellos el más chico por andar jugando y agarrando curadas como decimos rápido como decimos por ahí este absorbiendo gas de ese gas que que les queda a los a los a los resistentes que traen el gas que le ponen a los automóviles no sí este y luego en este como como un galón vamos a decir no pero este otro material le queda le queda una reserva cuando cuando le pasan el gas a los carros entonces ellos empezaron a absorber el gas le abrían una bolita y y vamos a decir que te quedaban como un trago de gas lo dejaban pasar y les cambiaba la voz sí 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 igual empezan a hablar así como el helio los globos que jesús y así con el helio exacto y ellos empezaron a agarrar cuidado de eso pero el más chico le dio un trago como que se le pasó la mano y cayó me dijo como que sufrió un cardiorespiratorio así ya no pudo respirar y cayó y empezó a votar en el suelo empezó a votar en mi hijo entonces este pues de repente ya se quedó prácticamente muerto porque se le dilató la copila este y no pues ya no se movió quedó plácido pero afortunadamente mi hijo mayor que él como cuatro años mayor le pasó respiración le masajeó el pecho lo levantó le lo volvió pues lo reanimó lo reanimó y mi hijo volvió mi hijo está bien están bien los dos pero sí pero fue por andar con esas jugarretas aquí ya mataron el cemento machín esto no fue muerte no fue un punto de morir que tal si dios no lo que era hubiera pasado lo peor si él no hubiera sabido si el hermano no hubiera sabido con el jugarreta no sabe uno tú mejor cállate y tú voy con víctor lina es un barbaja en la neta yo esperé que me dice se murió no se murió no califica eso pasa por dejarlo entrar de saludos y cuál es tu opinión cuál es tu 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 experiencia que sabes nosotros no sabes sepamos ya ve que el tiempo de lluvia los puestos tienen este es como un tipo suyo cuando cae un rayo de tienes que las famosas cuchillas las cuchillas claro las cuchillas que se cayó un rayo en tiempo de lluvia se cayeron las cuchillas entonces las razas de los ranchos empezó a montar por qué no hay luz porque no hay luz no puede que no por las cuchillas se cayeron y pues fueron a mirar entonces comenzó la gente a comentar cómo la hacemos no puede que llamar a la comisión de arreglen y un hombre dijo no no hay necesidad de eso yo lo arreglo yo me puedo subir al puesto yo lo arreglo bueno yo pienso por ignorancia de ese hombre de su vida se enredó un paño en su mano agarró la cuchilla y aún la subió cuando vino contacto por todas las cargas 8 cayó bien muerto el hombre y me da hasta miedo hasta cualquier cosa vale para conectar algo hay que miedoso soy yo hasta el microondas hasta conectar el celular a cargarme a como como ñañaras nunca sabe no sabe uno no sabe ya ha habido muchas experiencias de gente que ha acabado en triste por algún tipo de descarga eléctrica los que se mueren por usar el teléfono y en el baño la niñita una morrilla acaba de morir hace poco hace menos de un mes como lo como el electrocutó se estaba bañando algo así no sé me agarró el teléfono y tómala adiós nicanor no cabe duda va la muerte llega no había uno pero a veces hay situaciones muertes que si dan así como que ese sentimiento de decir hay que muerte y pues tan tonta verdad cuando te toques Dios me libre y Dios me libre a mí oiga pues fíjense que estrella tv está de estreno mañana el gran día de esta serie que se va a estrenar que se llama las vegas una una voz ahora sí que es comedia de edad que cuenta la historia de esta familia la familia vega díaz que vivían muy bien ellos hasta que se muere el papá de la familia que era el corazón y que el cabecilla que sostenía y dejando en desamparo de alguna manera a su esposa y a sus tres hijas sus tres hijas que se llama mariana camila y antonia antonia es interpretada por la guapa y talentosa actriz colombiana camila azar así que tengo aquí en la línea telefónica como estás camila hola buenas buenas cómo está don cheto muchas gracias por la llamada nombre al contrario que mañana estamos de estreno aquí en estrella tv platícanos de esta serie de las vegas que es una serie muy exitosa en colombia también en chile este fue muy exitosa muchos lugares de américa de latinoamérica platícanos poquito pues camila porque andamos emocionados pues mira yo también ando muy emocionada la verdad es una serie muy muy chida se van a divertir muchísimo es una producción con vista y son y producciones rcn también una serie que la verdad disfrutamos mucho haciéndola porque es bien divertida no vayan a pensar que porque es de strippers o de un bar o algo así va a tener escenas obscenas o no va a ser apta para menores de edad porque es todo lo contrario los menores de edad las familias es realmente familiar la serie se van a divertir mucho y entonces bueno pues estamos muy contentos con ese estreno habla de un matraco de una madre con sus tres hijas quienes quedan solas y abandonadas por su esposo y después se enteran que él tenía una vida paralela que no era el hombre que todas pensaban el gran hombre de familia no que pasa muchas veces en el mundo y luego se dan cuenta que que bueno pues que él tenía un bar un burdel y entonces bueno pues ya se esperaba tratando de cubrir todas las deudas intentan volver este lugar un lugar de entretenimiento femenino sano que se llama las vegas y ahí empieza a desenvolverse toda esta historia y lo que pasa en las vegas porque quedan ahora camila la pregunta que toda mujer se está haciendo va a haber hombres sin camisa sin playera claramente hay hombres hay cuatro hombres sin camisa sin playera hay para todos los gustos la verdad ustedes tienen que ver las vegas para deleitarse porque yo les digo que están buenos y obviamente nosotros también tenemos el atractivo visual que son las hijas de esta de esta señora que pues es la mamá de ellas y una de ellas es obviamente camila zarate camila pues yo creo que hay que invitar a todo el público de todos los lugares donde se ve estrella tv que es por así que toda la nación y les quiero invitar a toda la gente que está viendo tu programa en este momento en los ángeles al gran estreno humana de mañana de las vegas a las seis cinco centro es una gran comedia la van a disfrutar se los prometo no se la pueden perder la hicimos con muchísimo cariño con buen humor buenos buena dramaturgia y bueno pues no se la pierdan me contarán a ver qué tal está yo soy antonio en las vegas el personaje optimista las tres hijas están grandiosas la madre también me cuenta con un elenco fabuloso maravillosa dirección así que bueno pues nada estamos muy contentos con el estreno de las vegas en eeuu es por una noble causa por favor no se les olvide claro es para una noble causa eso de andar con lo que los muchachos andan sin playera y sin camisa claro gracias por por la llamada camila zarate que es una de las de las actrices que sale ahí en 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 las vegas entonces les voy a platicar yo más o menos de que ver a ver a ver a por para que no va a estar todo bien ok este señor tiene su familia con sus tres hijas pero luego ya él desaparece y ellos ellos se dan cuenta las hijas y les las la esposa se dan cuenta que él tenía un un i club pues un i club un i club es un bar bar entonces la mujer dijeron bueno pues eso de alguna manera nosotros ya somos dueñas de ese bar y nos dejó abanicando con muchas deudas que hacemos y se les ocurre y la brillante idea de hacerlo un lugar donde bailen los hombres pues de entretenimiento para las mujeres como chip in del como chip in del entonces empieza y llegan cuatro hombres chip in del y ellas pues tienen que lidiar con los chip in del porque son las dueñas las hijas de las hijas de don fulano edad las hijas de don simón tienen que lidiar con los entonces es una comedia ojo es una comedia y aunque si va a haber muchas sin camisa la pues es también familiar a de los creadores de beti la fea don chito y por cierto se acuerda de marcia de de que era la villana de beti la fea es la señora la mamá del de 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 las tres vega entonces ella justamente es la protagonista de esta serie muy guapa igual que sus hijas se llaman las vegas porque ellas se apellidan vega 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 días las vegas ay como quisiera que Sí, pero yo lo volví a decir. ¿Y qué tiene? Ahora, hay otra cosa que nadie sabe. ¿Qué? Yo soy uno de los strippers. ¡Ay, no, Don Cheto! Mañana, señores, mañana, primero de agosto, a las 6.05, centro de Estrellas TV, se estrena Las Vegas. Don Cheto al aire. ¡Ah, ya, ya me vas abajo del lodo! ¡Ay, como que era que sea! ¡Gracias por acordarte, mi madre! Don Cheto hablando de gracias, un saludo para Gerardo Orozco, que se mochó con los chicharrones que trajeron aquí en la cabina. Todos apoyaron. No andes mandando tú, Orozco, no andes mandando nada aquí, porque yo ando a dieta ahorita. Muy bien que está tranquilo, unos cuantos. Me trajo usted en la yorta, el que le voy a decir que me tragué el charrón, hijo mío. Pero estaba entradísimo, oiga. Es que el gordo, la comida es una droga. Entonces es como ponerle a un vato que pistea y que no quiere pistear, una caguama, una bocanonas enfrente, y se le va a hacer la gargata como cerrojo de carabina. ¡Ah, sí, hijo! Bueno, pero aún así le agradecemos. Sí, gracias, pero de mi parte, muy mal, porque por tu culpa pequé. Como quiera que sea. ¡Sí, no! Tiene cara de regañado. ¿Te quieres disculpar ante el público por toda la... su razón que hiciste o no? ¿De qué habla? ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? No, 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 no. No aprendiste la lección que te quiso dar, don Cheto. ¿Cuál lección? Cuando te sacó ahora para que tú aprendieras algo. No, yo ahorita ya me estoy imaginando el vato que nos habló, el Javier, lambiéndose los bigotes de lo que se va a comer, se hace así. Va a cenar, va a apoyar a la hija de la vecina. No aprendió, no aprendió este. Qué bonita, vecinita. Bueno, mañana tenemos lo que ven diciendo el tumbaburros. De veras, ¿verdad? Claro. Voy a poner mi trucha ahí con las preguntas. El tumbaburros mañana, les voy a contar una historia muy bonita mañana. Porque el público lo pidió. Porque el público obviamente lo pidió. ¿De cuánto empezamos? Mañana vamos a empezar. ¿De cuánto? El tumbaburros. Pues ya nueva semana, ¿no? ¿Ya se cero? Ni me acuerdo. ¿De doscientos? ¿De doscientos empezamos? Ni me acuerdo, ¿no? ¿Cuatrocientos? No, doscientos. Estábamos bien mal. ¿Cuánto? No, fue doscientos bolas, fue doscientos bolas. El amigo no se la supo. La segunda. Ah, sí, cierto. La segunda no se la supo. Mañana voy a contarles una historia sobre la riqueza. ¿Qué es la riqueza? Mañana hay una historia que tiene, ah, ya, ya. Y tiene un significado muy bonito sobre la riqueza. ¿Significado? Un significado, un significado. Gracias a ti, tú que vino desde muy lejos, este, también aquí. ¿Ya vas a ir a trabajar mañana o no vas a ir? Vamos a ver, a ver si voy mañana. Vamos a ver, ¿puedo mandar un saludo también? Claro, señor. Un saludo para allá, para todos los de Zacapo, Michoacán, que me trataron muy bien. Para los y primeros de Michoacán, que es mi pueblo, que estuve ahí también visitando mi casa, donde crecí. Aunque se cambió a Zacapo, porque se hizo Riquillo. Ya, pues, ya, Juan, Riquillo. Este, y también para la señora que vende pan, enfrente que el pan ahí en Zacapo, que me puso unas, unas muy buenas. Ah, unas buenas, ya, hay una chorrea. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Cómo qué? No, pero eso es que me lo fizcomiendo. Una pulsera que pa'l ojo. No, sí les traje, diganlas. A todos les trajen. Que me pelaran a mí, que me hicieran a Olivier, que me pelaran a alguien. Gracias ahí también, no sé por qué, pero gracias ahí. De nada, Donchoito. No sé por qué, pero de nada. Gracias Isetra. Gracias, mi amo. A nuestro amigo El Chapo, está bien aquí, este, gorras de pitufo aquí. Y gracias a ustedes que nos oye, porque sin ustedes no hacemos nada, nada hacemos sin ustedes. Y recuerda que mañana, por salvar este show, regresa el héroe sin capa. No, tú estás con algo que... Ay, este traumado, neta. No, tú estás con algo. Qué terquedad la tuya. A la gente le gustaba. No le gustaba nunca, a nadie le gustó, tú le esperabas. A nadie le gustó un fracaso. El fracaso más grande que hemos tenido aquí es ese segmento, hijo. No, al contrario, es el que revivió y que renació. Cambió y desarrolló este show. Llevamos meses sin hacerlo. Hemos tenido muchos fracasos, pero el tuyo no. Mañana nos vemos, nos escuchamos. Conce, Pepe, Don Cheto, no quiere que estemos número uno todavía, ¿eh? No quiere, no quiere que sigamos arriba. Aquí estamos bien número dos. Ya somos, ya somos número uno. Otra vez. Thank you, yes. Ya vemos, para que veas, ¿eh? Mañana nos vemos, paz y la bonita. Gracias a ti también. No sé por qué, pero gracias. No quiero por nada. Un tabaco. Sigue escuchando a Don Cheto al aire.